Hola infrecuentes y bienvenidos a un nuevo vídeo de Juegos de Mesa. Hoy este vídeo está patrocinado por la gente de Harakiri. A ver, es que no le vamos a jugar a Harakiri, Blades of Honor, así que quién mejor para patrocinarnos que ellos mismos. Que ellos mismos. Nos han pedido que juguemos su juego y vamos a ver en esta partida de qué va este juego japonés. Para resumir un poco nos encontramos en una especie de Japón feudal donde hay seres fantásticos de ese folclore donde habremos visto tanto en animes como en videojuegos. Hay onis, hay seres muy chungos, hay capas por ahí, monjes, ninjas, samuráis. Y bueno, hay un shogun malvado, hay un shogun oscuro, el cual pues domina todo y nosotros estamos aquí para pararle. Para ello vamos a tener dos fases principales en el juego. Por un lado tendremos una que es la de aventura, donde jugaremos en un mapa de un territorio, nos iremos moviendo, interactuando y haciendo cosas. Y luego hay una segunda fase, que es la que vais a ver aquí en este video, que es la del combate táctico. Que es más parecido a un dungeon crawler, a un juego pues de me muevo aquí, ataco, hago esto, hago lo otro. Entiendo. O sea, son dos fases que al final es como un hilo argumental. Claro, y lo que pasa en una afecta a la otra. Si en una aventura conseguiste un objeto, a lo mejor lo puedes utilizar en el siguiente combate. Si conocías a algún personaje puede que aparezca en el modo dungeon. Exactamente. Muy bien. Además contaros que esto es un juego de uno a cuatro jugadores, donde cuatro yo creo que es el número bueno para jugar, donde cada uno llevará a un héroe con sus habilidades, sus objetos, sus armas, sus escudos. Hay subidas de nivel, eso, podéis interactuar con cosas, así que a los que os gusta el roleíto, este juego también tiene cositas por ahí. Tiene sus cosas, tiene sus cosas. Además cabe destacar que este juego tuvo una gran acogida en Kickstarter en 2021, hicieron un montón de mecenazgos para la gente que no llegara a Kickstarter, pues hicieron un late pledge. Tienen un link que dejaremos en la descripción donde podréis haceros con el juego. Porque Alex, este juego no se va a vender en tiendas. Va a haber que darse un poco deprisa, porque este late pledge va a durar hasta julio, pero ahora mismo y hasta mayo va a haber unos descuentos especiales. O sea que si queréis pillarlo al mejor precio, el momento es ahora y sobre todo después del mecenazgo, en tiendas no lo vais a encontrar. Así que link en la descripción si queréis haceros con un juego de estos. Y es que además de todo el contenido que trae el juego, en el link que os dejamos en la descripción, vienen la posibilidad de conseguir dos expansiones nuevas. Estas dos expansiones lo que nos van a traer son dos cosas muy interesantes. Por un lado, una está más orientada a jugar solos, para jugar en solitario. Y por otro lado, la otra es casi que lo contrario. Es para juntarnos con nuestros colegas y enfrentarnos a unos jefes muy difíciles que van a venir seguidos. Y que hay alguno... Spoiler, he visto un dragón que es una locura. Así que esas dos expansiones más el juego base, hacen que Harakiri sea la verdad que un juego súper completo. Sí, para toda la vida prácticamente. Cabe destacar que la verdad que el arte de este juego es una barbaridad, está súper currado. Nos hemos enterado que colabora gente que ha dibujado cartas para Magic, gente que trabaja para Marvel y para Netflix. O sea, el arte de este juego es una barbaridad. Y con esto se queda todo dicho. Lo más importante, si os interesa el juego, veis que os mola a lo largo de todo el vídeo o ya directamente os ha convencido, abajo en la descripción tenéis el link. Y ahora ya, pues por poneros un poco en contexto, como esto tiene dos fases y vamos a jugar la segunda, simplemente que sepáis que la partida va a transcurrir donde los cuatro héroes llegan a una aldea un poco extraña y tenemos que intentar rescatar a un espía que ha sido secuestrado. Para que os pongáis en contexto. Pero nada más. Tiene un poco de mala pinta el asunto, pero vamos con el vídeo. Muy buenas. Hoy voy a representar a Tomoe, la Samurai. Soy la heredera del clan Sakura y una experta en el uso del arco. Durante esta aventura mi objetivo va a ser apoyar desde atrás a mis compañeros, dándoles unos pequeños bufos que nos van a permitir llegar hasta la victoria. ¿Qué tal infrecuentes? Hoy vengo a representar a Akira, el Ronin de la partida de Harakiri. Soy antiguo miembro del clan Luciérnaga. Me echaron del clan porque los seguidores del Shogum Oscuro me la jugaron. Así que estoy enfadado y vengo a por ellos. Mi rol en esta partida va a ser ayudar a mis aliados y acabar con el Shogum Oscuro. Voy a por vosotros. En la partida de hoy seré Hikaru, el monje. Básicamente tengo, por un lado, curaciones y por otro, cosas que casi casi parecen magia. Así que mi rol en la partida de hoy realmente será apoyar a mis compañeros, echar algunas curaciones y meter golpes con el bastón, que está bastante guay. Hola, ¿qué tal? Soy Noa y hoy voy a estar jugando con Hattori All Ninja. No es de la anime, esta soy yo, pero soy rápido y letal miembro del clan de la montaña y me voy a encargar de hacer un poquito de daño para toda esta pandilla. Alguien tiene que bajarse a los enemigos. Eso sí, entrar y salir. Muy rápida y muy sigilosa porque en el fondo soy blandita. Tras descansar unos minutos en la cueva y avanzar entre las sombras, los cuatro salieron de nuevo al exterior a través de otra abertura. Se encontraban en un terreno mucho más favorable y desde ahí divisaron unas luces hacia las que dirigieron sus pasos. Parece una aldea, exclamó en ese momento Hikaru, señalando hacia una de las fantasmales siluetas de las humildes edificaciones que se distinguían entre la niebla. Aunque para entonces la lluvia había cesado, en su lugar apareció una espesa bruma que no auguraba nada bueno, ya que hacía que todo lo que les rodeaba fuera realmente siniestro. En esos instantes, era noche cerrada y estaban inmersos en una oscuridad que resultaba intimidante. Solo algunas luces procedentes de la aldea les indicaban el camino, por lo que siguieron avanzando con el fin de encontrar al espía que debían liberar. —Esto… esto no me gusta nada —dijo Akira de repente, rompiendo el tenso silencio que se había creado. —Siento… algo extraño en el ambiente. Algo insano que no sé explicar. —Extremad las precauciones. No tardaron en llegar hasta el poblado, donde se quedaron helados de auténtico pavor. —¡Se acerca alguien! ¡Ahí! —soltó el ninja, señalando hacia la neblina. Justo antes de que se escuchara sobre sus cabezas el ominoso graznido de algún tipo de ave. —¡Parece una… mujer! —indicó entonces Hikaru, que inmediatamente siguió hablando, dirigiéndose a esa extraña que caminaba encorvada, mirando hacia el suelo con el rostro oculto bajo sus largos y oscuros cabellos. —¡Disculpe, necesitamos ayuda! —Yo no le preguntaría nada si encontré a ese señor. ¡Qué mal rollo! —No es el más listo del grupo. —No, no. —A ver, a lo mejor se piensa que está viendo TikTok. —Hikaru, el inocente. —¿Qué estáis buscando aquí? Aunque no importa, porque no lo encontraréis. Respondió en ese momento la misteriosa dama, con una ronca voz que no parecía proceder de su cuerpo. A partir de ese instante, se precipitaron los hechos cuando la mujer se hirguió por completo, extendiendo ambos brazos bajo un raído y ensangrentado kimono. Su pelo se agitaba ahora con violencia, sacudido por un viento que había surgido a su alrededor, mientras que aquella honrío revelaba su verdadera identidad. La del vengativo fantasma que en realidad era. Para desesperación de los cuatro compañeros, habían llegado a una aldea maldita, bajo el influjo del peligroso espíritu que ahora les hacía frente, gritando de un modo escalofriante. Era el momento de defenderse. —Bueno, pues ya estamos aquí. Toca jugar a Harakiri, toca liberar una aldea con bastantes problemas de, bueno, ancianos fantasmales. Esto ha sido culpa tuya. Esto no venía en la aventura y lo has introducido tú. —Ahora son abuelas. —Vale, perfecto. Lo primero que vamos a hacer es levantar una carta de oráculo, lo cual va a definir principalmente cómo los enemigos van a actuar, porque pueden ser o normales o un poquito más agresivos. Además de eso, van a introducir algunas cosas de narrativa, que eso tenemos aquí a la voz de infrecuentes. —La voz. —Venga ya. —De la buena. —Vamos, ¿eh? —Bueno. —Pues empezamos bien. Empezamos en verde. —Eso es bueno. —Verde bueno o rojo malo. —Vale. —Puedes levantar un poquito para leer el primer. —Un campesino, al ver que ayudan a su aldea, lanza un objeto a los personajes. El señor, literalmente desde su ventana. —Y ahora tienes que leer el efecto, que es lo que está en negrita debajo. —Coloca H adyacente a D. —Pues ahora tenemos un nuevo objetivo, ¿vale? Porque como podemos ver en el tablero, ahora mismo tenemos A, B, C y D, pues ahora tenemos H. —A, D. —Ah, H es literalmente una H. —Sí, literalmente. —Pensaba que era una abreviatura. —Y ahora déjalo así, porque eso ya está mostrado. —Ahí está. —Entonces en cada ronda iremos mostrando oráculo, pues puede que tengamos que leer del rojo o del verde. —Y nos tirarán más botellas, está genial, ¿eh? —Pues igual el rojo te lanza botellas. —Claro. —Hay un shuriken que te tiran ahí por la cara. —Y ahora lo que vamos a hacer es poner las iniciativas, porque esto pues está en esta parte como ahí de juego de rol de tablero o otros juegos de mesa. —Entonces tenemos aquí unas cartas que estamos, un dibujito de cada uno de nuestros personajes y por cada malo que haya. —Así que bueno, vamos a ver qué tal. —Empezamos con nuestro ninja, luego el monje, luego va el malo naranja, luego va nuestra arquera, luego va nuestro señor Ronin y por último el enemigo azul. —Sí que es verdad que podemos cambiarnos entre nosotros, un rollo pues el ninja por el samurai o como queramos hacerlo. —Entonces nos interesa, queremos que vaya Tomoe primero para que nos dé support, por ejemplo. —Sí, yo creo que es posible. —Tomoe debería ir primero, ¿no? Para meternos en buff a todos los demás. —Por uno de los dos. —Exacto. —Sí, cambiamos por Hattori entonces. —Tal y como ha salido, vamos a hacer un cambio, vamos a pasar al ninja un poquito para atrás y dejamos que Tomoe empiece, que con la habilidad que tiene nos va a gustear un poquito, entonces creo que este cambio es correcto. —Tal y todo. —Y antes de que empiece tu turno, vamos a lanzar todos los dados de aquí y luego ya cada uno en su turno los asignará. —Seis, cuatro y dos por mi parte. —Pues yo tengo un tres, pero luego tengo un seis y un seis. —Yo con mi dos, mi dos y mi cuatro no voy a llegar muy lejos, pero bueno. —Yo estoy un poco en la línea de Ania, tengo un dos, un dos y un cinco. Tomoe, tu turno. —Pues con estos lamentables dados que me han salido, creo que lo mejor que puedo hacer es poner el cuatro en la habilidad de la flecha divina, ya que solamente puedo poner un dado si tiene cuatro o más. Este me añade un dado naranja a mi ataque con arco. Y los otros dos los voy a poner en las otras dos habilidades. El trabajo en equipo, que los personajes que estén a dos casillas de mí van a obtener un dañito más. Y en la disciplina militar, que me va a dar uno más de alcance mientras esté utilizando un arco. Y desde el lugar donde estoy, gracias a la disciplina militar, voy a poder pegarle a esta personita. Ya que gracias a las habilidades de nuestro compañero Hikaru, le va a poder hacer el aquello a esta persona. —¿Qué significa exactamente eso? —Yo quiero ver qué es el aquello, porque aún no me ha quedado claro. —Es un fantasma mal rollero. ¿Qué quieres que le haga a esta cosa? —El aquello. Voy a gastar dos de mis acciones que tengo en mi turno, que tengo tres, para hacer un ataque fuerte. Puedo hacer un ataque débil pero rápido utilizando una, o uno fuerte utilizando dos de las acciones. Y ahora mismo me conviene más hacer dos y hacer más dañito. Por lo tanto voy a coger un dado verde, un dado morado y un dado rojo. —Además de un dado naranja, porque tienes la flecha de vino. —Es un dado naranja, toda la razón del mundo. —Lo acabo de poner. Disparo. Cutre. —Solamente he sacado cuatro de daño, pero como he sacado blanco y negro, se activa mi habilidad de ying y yang, que me permite volver a tirar un dado. —Bueno. —Menos dan a piedra. —Son cinco. —Más uno de tu fuerza, pues son seis. —Más uno de mi fuerza, que serán seis en total. —Vale, pues entonces haces seis, ¿verdad?, de daño. Esto tiene tres de... —Asistencia. —Asistencia. —Con lo cual haces tres. Algo es algo. —Le quedan nueve, ¿no? —Y la banja de... —Pero bueno, jovencita. —Bueno, pues yo voy a ir con Hikaru y lo tengo bastante claro. Vamos a poner el seis directamente en sombra amenazadora, el aquello, como Ania le ha llamado. Y es que esta habilidad me va a dejar hacer un ataque, el cual, si hago tres o más de daño, bestonear a una persona. Básicamente a un enemigo le voy a quitar como su acción. Entonces, voy a hacer un ataque fuerte, gastando dos de mis tres acciones para meter un golpe lo más contundente posible, que está bien, porque es un palo. Tiraré estos tres dados y a ver qué tal sale. Bueno. —Pues... —Tenemos un cuatro con efecto de Yin y Yang, lo cual le va a meter veneno al malo, lo cual, pues oye, está bastante bien. —Es degustar. —Cuatro en los dados. Tengo una característica, son cinco, y uno que me da ella, son seis, que es justo tres de daño para poder hacerle el aquello, como Ania dice, y estunea al enemigo. —Vale, pues entonces le haces tres de daño y además lo envenenas. —Vale, esto le va a reducir estadísticas al malo, que siempre está bastante bien. —Sí, vale. —Voy a terminar aquí mi turno, lo cual va a hacer que en el siguiente turno, como me ha sobrado una acción, tendré una acción extra. Lo voy a dejar ahí un poco guardada para luego. Termina mi turno y también lo hace el de ella porque está aturdido. —¿Qué? —¿Estás satisfecho con el navajazo que le has pegado? —Está bastante bien. —¿Tú crees? —Estoy contento, la verdad. —¿Ha sido un buen aquello? —Ha sido flojo, pero está bien. —Ha sido flojo, ya. —Hícaro es el tronchamulas del hacendado. —Me gustó más tu cover de Bad Bunny que el navajazo, la verdad, Hícaro. —Y esto te toca, ¿no? —El ninja. —Pues deja un paso a Hattori, al ninja. —Mira lo que viene. —Cuidado con los tremendos dados, eh. —Baja Tori al ninja, que ha sacado una tirada terrible en los dados de Ki. He sacado un 5, he sacado un 2, he sacado un 2. Lo que significa que además un dado no lo puedo asignar a mis habilidades, porque requiere 3 de mínimo y la otra requiere 4. Así que voy a asignar el dado número 5 a la habilidad de acuchillar, que me permite realizar dos ataques rápidos a cambio de dos puntos de acción. Y uno de los doces lo voy a asignar a Rodar, que es la única que puedo asignar. Que me da, bueno, movimientos extra antes o después de la fase de combate, lo cual me permite navajear y correr. —Ah, muy bien. —Fase de combate te ha salido muy de Magic, ¿eh? —Eso. —Esperemos que sea también mágica. —El Rodar es muy la habilidad de Barcelona, ¿eh? Navajear y correr. —Yo lo que se le llama croqueta pincho. —Yo esto lo considero una pasiva valenciana. —Joder. —Tu cristo va a pillar. —Perdón, soy valenciana, yo puedo hacer el chiste. —Como juego cooperativo, ¿queréis que vayamos todos a por la honrio del callejón a la que Ania le ha metido un flechazo o queremos ir a por la estuneada? —Vamos a hacer dos y dos, ¿no? Nos podemos dividir en plan que dos hagan focus a uno y dos a otro. —Voy a ir a por la que está más cerca, que yo no puedo disparar a distancia. Voy a utilizar uno de mis puntos de acción para ponerme a melee y nos vamos a pegar. Voy a utilizar un golpe fuerte, voy a utilizar dos puntos de acción y vamos a meterle un buen navajazo, ¿no? —Y vas a poder luego hacer la croqueta. —Eso es. —¿Cómo lo sabes? —¿Queréis soplar mis dados? —Yo prefiero que no, porque con lo que agafo, mira, qué buena. —Oye, ni tan mal. —Siete. El buffo de Ania son ocho. El mío son nueve. —Tiene tres. —O sea que da lancen seis daño. —Lancen seis, que son dos. —Yo creo que ha sido un éxito. —Muy buen zambombazo, la verdad. —Y ahora, después de navajear, procedo a rodar. —Como solo tengo dos de ki en realidad de rodar, solo puedo rodar una casilla. —Bueno, oye, mejor que ninguna. —La voltereta lenta del Dark Souls. —He hecho una voltereta, quitarse todo el mundo que voy a dar una voltereta. —Ha reculado, pero bien, para atrás. —Has hecho un backflip. —Como persona del LoL de esta mesa, acabo de quitearla. —Perfecto, clásicamente. —Esto es terrible. —Perdonadme. —Vale, pues voy yo, ¿no? —Sí. —Aquí llega el ciego. —No lo voy a venir. —Yo voy a asignar el dado del dos a mi sexto sentido, que me va a permitir, cuando salen las iniciativas, adelantar uno a un enemigo. Bueno, a nosotros no podíamos hacer el cambio, pero a un enemigo me podrá adelantar. Voy a dejar este de momento, para ver qué tal. —Vale, pues voy a gastar un punto de habilidad para moverme aquí delante, y gastar los otros dos en hacer un ataque fuerte con mi katana. —Bueno. —Has tirado los dados con tu ganarra. —Talgo. —Bueno, pues son tres, cuatro. —¿Cómo tiene tres? —Pues uno de daño. —Pues uno de daño. —Bueno, uno de daño, es humilde. —Es que no veo mucho, tío. —Claro. —Terminarían nuestros turnos y ahora le toca a ella. Entonces los turnos de ellas van de forma automática, hay una especie de ía malvada la cual nos va a intentar matar. En este caso, lo único bueno es que como nos salió en el oráculo una carta verde, pues su actitud es normal. No es chunga del todo, por lo menos. —¿Cómo defines normal? —Bueno, pues eso. —Que te grite la cara. —De hecho, literalmente es lo que hace este bicho, sí. —Sí, la verdad que es... —¿Vale? Así que tiraremos los cuatro dados que tiene la criatura y luego además tiraremos un dado de estos, que es como un dado de seis, para ver qué hace. En este caso va a hacer el dos, que es que va a andar hasta estar adyacente a la persona que menos conocimiento tenga. Todos tenemos uno. —Todos tenemos uno. —Pues entonces a la que tenga más cerca, en realidad. —Sí, que soy yo. —Pues se queda ahí, no se va a mover. Y estando ahí va a utilizar su habilidad de fogonazo de maldad. El impacto no está muy mal del todo. Ha sacado cuatro y tú tienes cuatro de armadura. —Sí. —Por suerte no te va a pasar nada. Está. Además está muy bien, porque si causaba daño provocaba ceguera. —¡Ah! —¡No! —Así que bueno, todo bien. —Ok, pues me salvo. —Y ya está, se ha hecho cero de daño porque ha sacado cuatro y tú tienes cuatro de armadura. Así que estamos bien. —Hemos sobrevivido. —Hemos... —Buen primer turno. —Buen primer turno. —Vale. —Nadie ha recibido daño. —Pues vamos a volver a revelar oráculo. —Pues otro verde. —Estamos bien. —Estamos bien. —Pues tócale. —¿Escucháis un ruido que procede de la casa de... ¿De quién? ¿De quién es la casa? Perdón. —No puede más. —De repente se abre una ventana y una figura femenina dispara con un arco. ¡Hijaputa! —Ah, vale, al enemigo. —Ah, menos mal, joder. —Está molido el verde. —Sí. —El enemigo más próximo a D recibe... —¿Un ataque con dos dados naranjas? —Let's impactate this girl. —¡Guau! ¡Un impacto! ¡Qué bien, Ania! —Cómo nos han ayudado, ¿eh? —Bueno, lo ha intentado. —Nos han ayudado un montón. —A ver, es una señorita ama de casa que está tranquila... Bueno, tranquila no está. Está haciendo lo que puede por ayudarnos. —Es una señorita ama de casa que tiene un arco a mano. —¿Por qué no tiene un arco en casa? —Por supuesto. —Vale. —Pues repartimos iniciativas. Comenzamos con nuestra samurai favorita. Continuamos con el monje. ¡Buah! Ha salido igual que antes. Esto es increíble. —Ahora de naranja. —Fantasma azul. Venga, ¿qué va luego? —Él. —Vanilla. Continuamos con nuestro Ronin. Y por último, el fantasma naranja. —Las he acertado todas. —Está muy bien. —Ahora que están las iniciativas, lo que vamos a hacer todos es, de los dados que se han activado de aquí, nos bajamos uno. —Exactamente. —Este ya es inútil. Es totalmente inútil. —Ahora podemos decidir si queremos cambiar por lo que sea el orden de iniciativas. ¿Queremos? —A ver. Tomoe ya ha ido la primera para meternos el bufo en el primer turno. Ya estamos bufados. —Pero claro, es que me rayo. Yo como Tomoe estoy rayada. Porque os habéis dispersado. Yo salo. ¿Dónde vais? Quedó cerca. Concha. Y no sé muy bien qué hacer. —Hombre, si quieres, cámbiame. Que yo ya estoy y no me tengo que mover. Y podría pegarle. Y también puedo interactuar. —De hecho, está bien que yo vaya a la última para ver dónde os colocáis y colocarme yo para daros... —Y disparar incluso al último que quede o lo que sea. —Y esto. —Güey. —¿Qué queréis que haga primero? ¿Interactúe con alguna de las dos fichas o que pegue? —¿Qué sientes en tu interior? —Interactuar. —Yo tengo curiosidad. —Sí, ¿no? —¿Qué hay en la H? —Nos han tirado una H a la cara. —Interactúo con la H. —Te acercas a recoger el objeto que lanzaron desde la casa. —Ahora es una bomba y te explota en la cara. —Te imaginas. —Teniendo un martillete. —Bueno, te deja arreglar las armaduras. Un bicho te quita armaduras. Está bastante bien. —Teniendo las armaduras. Bueno, es el herrero ciego. —Bueno, pues una acción que has gastado. ¿Qué más? —Y ahora voy a pegarle con mis otras dos para hacerle ataque fuerte otra vez y a ver si saco mejor dado que antes. —Venga. —Verdes. Vamos allá. ¡Qué desastre! —Joder. —Vale, pues son tres de aquí más mi fuerza cuatro. Tiene tres, con lo cual le hago un punto de daño al azul. Y vas tú. —Voy a ir en realidad porque os veo aquí muy esto. Tengo cuatro acciones porque guardé una o se me sobró una. Así que voy a utilizar una para moverme un poquito. Voy a mover aquí. Ahora voy a hacer un ataque fuerte con dos acciones que como tengo un boh, tengo un palo gordo. Lo único malo que me voy a quedar cerca del alcance aquí de nuestra arquera. —El próximo podrás interactuar con C. —Era mala idea. —Escucháis a Tomé, decíralo. ¿Por qué os alejáis más? Que os he dicho que os acerquéis. —Lo bueno es que creo que va a ser suficiente para matarla porque saco un 5 en los dados. Yo tengo un 6. Una vez por turno tengo un impacto extra por la cabeza de Tengu. Así que son 7, como tiene 3 de resistencia. Son 4 de daño y le quedaban 3 de vida. —Homelito. —Como la matas. —Con un palazo en la cabeza. Es un fantasma. O sea que tampoco... Es un pam. Y suena, ¿sabes? Suena en plan bonk. —El ridito. —Vale, pues desaparece y en su lugar aparece una cabeza que se puede lutear. —Quién me la robe le doy con el palo. —Puede lutearla cualquiera que pase por ahí. Gastas una acción en lutear la cabeza. Y voy a usar mi última acción para interactuar con C. Y así pues hacemos un poco de todo en este programa. —Muy bien, ¿eh? —Te asomas con cuidado a la casa. De repente, de su interior, suena un alarido y una sombra se abalanza sobre ti. —Vaya por Dios. —El alarido en cuestión. —Consecuencias. Coloca un jikirinki adyacente al personaje activo. —Ah, no, que eres un... —Es diferente, es verdad. —Que eres un jikirinki. —Uno nuevo. —Y en la iniciativa... —Va después de mí. —Después de mí. —Sí, eso es igual lo más problemático, sí. —Sí, sí. —Puedo con esto. Mira, le meto con la mano abierta como estoy. Tiro los dados del jikirinki, saca un 3. Así que, bueno, solo tiene un tipo de acción, que es la normal. Él ha sacado 4 impactos contra mí. Yo tengo 3 de armadura. Así que es bastante fácil. Me como uno de los dados. —Bueno, eso te pasa por asomarte a ver cosas. —Ah, vaya. O sea, me pongo aquí a abrir puertas y ahora pues... —Por cotilla, te has llevado el galleto. —Abro una puerta y abré puertas, me llamaron. —Ya está su turno. —Ese sí es su turno. Y ahora le toca a la otra mala. —Y ahora la voy a pillar yo. —Vale, pues tire dados. —Venga, vamos a ello. Lo único bueno es que estamos en verde, así que... —Sí, el oráculo está verde. —No son demasiado crueles. Con un 1 lo que va a hacer es ir hasta la persona que tiene adyacente con menor conocimiento. —Es verdad que como hay un empate en que todos tenemos un poquito de conocimiento, hemos hecho la ESO de... —¿El aquello? —Hemos hecho la ESO de... —Ah, la ESO de la... —Claro, hemos hecho la ESO. —Que pensaba que te estabas quedando sin palabras. —Ah, no, no, no. —Está el aquello, la ESO. —Lo único importante es que ahora podríamos decidir a dónde se mueve para ponerse adyacente. Yo voto para que se quede con Panda, porque la habilidad que tiene es que le deja ciego a la gente y él ya lo está. —Yo asumo que conmigo también. —Sí, perfecto. —Además es tanqui, así que te lo tanquías. —Bueno, el golpe no ha sido uno, sí, ha sido más o menos. —Sí, sí, sí. —Ha sacado un 6 en los dados. —Yo tengo 4, con lo cual me bajo 2. —Y te quedas ciego, pero... —Otra vez. —Y listo. —Pero a lo mejor es como... —Oye, menos por menos es más, ¿no? —Creo que no. —Ahora puede ver. —Puede ver, es un milagro. —Vale, pues... —Habrá un paso. —Hatori. —Vale, pues Hatori, a ver... —¡Ayuda! —¿Quieres, no querrás tú que yo te ayude con esta persona que está yendo a perrearte muy fuerte y que tú no pareces querer que vaya a perrearte? —Es que no me he rollo, la verdad. —Si no es tu rollo. —Pues es de ayuda. Antes era de ataque, pero ahora es más de socorro, me vienen por detrás. —Pero le está pidiendo ayuda a la cabeza de la otra señora. —Se la quiere coger, es un ansiasmo. —Bueno, voy a ir a salvarte del jiki. —Saca la vez. —Voy a utilizar mi habilidad de rodar, que también puedo utilizar antes de pegar, la voltereta valenciana es versátil. —Entonces voy a pegar esta voltereta valenciana hacia el culito del jikirinki y vamos a pegarnos. —¿Cuánta vida tiene el jikirinki? —Pues te lo dejo en seis. —¿Me lo dejas en seis? —A ti. —Es buena oferta. —Y solo tiene un punto de resistencia, o sea que igual de un golpe tonto a casa. —Y vamos a pegarle. —Dale duro al jikirinki. —Buah, pues ha sido un buen guatazo, eh. —Seis, siete, ocho. —Mueve. —Y diez. —Pues a su casa. —Te lo cargas. —Y está. —De nada. —Ha durado mucho el jikirinki. —Tanto para que... —Un día más, Hattori es ninja, salvando el día. —Y de dónde estaba el jiki, cae otra cabeza. —Que ahora entiendo que sí que se la quedaría a ella, ¿no? —Puede estar yacente. —Tú tienes... —La he matado yo. —Sí, o sea que esto directamente hace... —¡Prum! —Y va para ti. —Una cabeza. —La cortas y te la llevas, ¿sabes? —Y siempre te la matas y te lo guardas. —Pues lo que vamos a hacer ya es, por ahora, por ahora, porque no sabemos si habrá otro en el camino, tapamos el jikininki, quitamos su carta y, bueno, también podemos quitar ya la de la honrio naranja, que también ya murió horriblemente. —Pobre abuela. —Y tomó el que... —Hombre, quedó un fantasmilla por ahí. —Es verdad. —Estoy un poco indignada de que os hayáis esparcido. En plan de... —¿No queréis mi ayuda? —Pero bueno, al menos tú... —¿Estamos aquí cerca? —¿Te honestas a rango? —Lo que más me rentó ahora mismo, para poder darle el bufo a este manín y que no se muera si le pegan, es gastar un punto de movimiento para moverme un poquitín. —Quédate en la de delante. —Y bueno, flechazo en todo el rostro, pero sin ningún tipo de piedra. —¿Pero flechazo fuerte? —Fuerte flechazo. —Venga, tomo E. —Ojo. —Bueno, buen tiro. He sacado dos por aquí, y cuatro por aquí son seis, siete por aquí. —También he sacado yin yang, con lo cual si quieres puedes repetir una tirada. —Me la juego con el morado. —Bueno, mejorado, mejorado. —Mejor aún. En lugar de siete le hago ocho, y por el culo se la embrocho, creo que se muere. —Perfecto. —¿Estás segura? —Ocho menos tres... —No, no. —Son cinco, se queda dos de vida. —Se queda dos. —Te queda una acción. —Me queda una acción con la que podría coger la D. —Como sea un bicho... —Lo reímos un rato. —Jijijaja. —Voy a gastar mi acción, ya que hemos venido a jugar. —Y ya que estoy aquí... —Te lo voy a leer yo. —Léemelo tú. —Voz de Anya. —Nadie responde. —No te imaginas. —Yo te escucho así, mi cabeza. —¡Hola! —Nadie responde desde la casa. No retires este punto de interacción. —¡Jajajaja! 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 —¡Hola! —Vale, pues se gasta ya. —Y repartimos iniciativas. —O sea, ha salido una señora, ha tirado una... Le ha pegado un flechazo a la otra señora fantasmagórica, no le ha hecho nada. Se ha ido y se niega a responder. —Le ha dado tanta vergüenza que ha dicho. —Es un pueblo que está... —Ya entiendo, eh. —Revela oráculo. —Venga. —Va a tocar rojo. —Va a tocar rojo. —Ya toca. —¡No! —Míralo. —Ahí está. —¡Qué desastre! —Se viene. —Saco iniciativas. —El monje primero siempre, eh. Esto es una cosa espectacular. —Va bien para hacer aquellos. — Antes de seguir, vamos a leer el texto de la línea roja. Vamos a ver qué nos sucede, porque igual pasan cositas. —Cosas que lees. —Se vienen... —¡Y Dios! —Cosas turbias. —Las sonrías lanzan al unísono un pavoroso grito, lo que hace que el terror se extienda por toda la aldea. Todos los personajes deben superar una tirada de espíritu O si no, perderán una acción Te tengo que sacar un tres o más ¿Un tres o más? Bueno, tú no, tú tienes espíritu Bueno, yo tengo que sacar un dos o más Tú dos o más Y ella también Nosotros no Es que voy a sacar un uno, tío, ¿cómo lo sé? Anda, créé en ti Pues yo por eso sé que voy a sacar un uno ¡Toma! ¿Te has creído en ti? Venga, ahora yo la pifia Esa es Esa es tu pifia Como esa Vale, pues tú ahora... Cague Y yo también Pues recuperaréis dos puntos en vez de tres Y nosotros los tres Por suerte yo me había guardado uno Para el siguiente turno Vamos a hacer lo de los dados Ahora bajamos todos los dados Bajamos un dadito A mí esto me desaparece A mí esto se me quema también Cuando tengas los tres fuera Vas a poder volver a tirarlos Para poder asignarlos de nuevo ¿Y las iniciativas? ¿Qué esas son? Yo me iba a mover Pero claro, como ya es feo El peor samurai de la historia ¿Tú quieres ir primero? ¿Estás ok? Yo creo que ya más o menos Coge la cabeza que está ahí en el suelo Bueno, eso me da igual Yo creo que deberíamos ir a buscar los objetivos Lo antes posible Porque cuanto más tiempo estemos Antes se puede gastar esto Y entonces la maldad empieza a subir ¿Qué te parece si me lo cambias? Porque si le pego yo y le pega a Tomoe Igual ya muere Y el que quede aquí O sea, si quedo yo seguramente me va a perder Venga ¿Sabes? Me parece bien Yo lo que voy a hacer es asignar otra vez al sexto sentido Para poder tener esa habilidad Voy a gastar dos puntos de acción En hacer un ataque fuerte Que no me está saliendo muy bien Venga, este va a salir Confía Vale, pues son tres Cuatro, cinco, seis, siete Y ocho por mi fuerza Que hago más de tres Así que ganas una Ganas una acción extra Ganas una acción extra Le haces daño más que de sobra Así que Vale Pues se respagonera su cabeza Aquí Que me la quedo Pero solo la pongo ahí Para que la veas Vete a buscar cosas, ¿no? Puedo, claro Tócalo a la de atrás Llama a la puta No voy a caer en la No, no, no Llama Me puedo Esto es como el Bloodborne Y esto Si tocas muchas veces a la ventana Igual el diálogo cambia Tienes que consumir las líneas de diálogo Me muevo gastando Ania, llama tú No mueves el lío Y con la última Esta que es la adicional que he ganado Interactúo, bueno Muy bien Ojalá no salga nada ¿Te imaginas que me pegan en plan? Ojo, Ania, toca leer Preguntáis a una anciana Sobre cómo podéis llegar a la antigua fortaleza Tendréis que tomar el camino Que transcurre en dirección al noroeste Y a través de los campos de arrodalas afueras de la aldea Cerca del molino del río Allí veréis la enorme puerta derruida Que da paso al patio de la fortaleza Y bueno Existía otro camino Un antiguo pasadizo secreto Situado en el fondo de la gran cripta del cementerio Pero ir por allí de noche Es una locura Esas criaturas que huelen la sangre Ya han acabado con muchos de nuestros vecinos Soy la anciania Sí, sí es Coloca el punto de interacción F en la marca roja Y coloca el punto de interacción G en el verde El punto G El F será para ir hacia la rozal Y el G será para ir hacia el cementerio Esa referencia no la ha pillado nada Creo que el punto G es un lugar ansiado Yo es que soy más de cementerios Esas dos cosas juntas suenan muy mal Pero salgamos de aquí Por cierto, hay que llegar todos e interactuar para salir Pero puede alguien por favor coger la cabeza Yo que tengo una ya, no quiero más Yo también tengo una Es que se va a poner mala Se pone mala eso Eso tiene vitamina Vale, pues después de haber interactuado No me queda nada más que hacer Así que Estamos todos de acuerdo Con que queremos ir al punto G Sí No todos por los mismos motivos todos Pero sí En general queremos ir allí Queremos ir al punto G Pues Hatori Te toca A ver Vas a coger la cabeza A ver, a mí me gusta Pero no sé Es que yo ya tengo una ¿Para qué quiero dos? Igual dos Pero ¿Para qué quiero dos? Yo creo que compartir es vivir Y si Pada tiene una y yo tengo una Coge la cabeza Vale, vas tú primero Si encima la has matado tú Vas tú Vale Yo voy a ir al punto B Que no es tan emocionante como el punto G Pero tiene buena pinta Se lleva justo, ¿eh? Porque es uno, dos, tres, cuatro Efectivamente E interactuó con el punto B La D de jamela ¿La B? La D Claro, la D para ti De jamela, sí Te cae un ladrillo en la cabeza y mueres Hostia, qué guapo, ¿eh? Confirmamos Te cae un ladrillo en la cabeza Bueno, chicos Hasta aquí la vida de Jator y el ninja Hacía un placer conoceros Apañados vosotros en el punto G Escuchas un llanto salir del interior de la casa Mierda Al asomarte por la puerta ¿Por qué te asomas? Ves a una niña pequeña Echa un ovillo en una esquina de la estancia Pégale una patada ¿Qué? Mi madre se fue al cementerio Y no ha vuelto Más motivos Te dice entre sollozos Si la encuentras ¿Le puedes dar esta muñeca para que sepa que quiero que vuelva? Pégale una patada Colocaremos en el punto de interacción G Importante ese de interacción Bueno, era colocar el punto, ¿vale? O sea, la vieja nos ha contado los dos caminos Pero esto nos hubiese puesto la opción del camino G Espera, ¿me estás diciendo que una niña en una casa malrollera Nos ha dado una muñeca y no nos va a intentar matar? No Pero es que hay una cosita que, bueno El personaje portará consigo la muñeca de la niña Así que dale el punto B a ella Que la va a llevar encima en su inventario Y ya iremos viendo qué sucede Toma Muñeca para casa Gracias Muñeca y cabeza, ¿eh? Es un nenuco Es una Barbie ¿Cómo conoce Valencia? Es una Nancy Se llama Carolina ¿Algo más? Aparte de esto En el momento crisis Cosa malrollera Sí Voy a coger este dado Que no lo había asignado Y lo voy a asignar a mi habilidad de rodar Porque seguro que hace falta rodar en el cementerio ¿Seguro? Ah, bueno, sí Y ya lo había bajado Y ya está Me guardo un punto Pues termina el turno de Hattori Y le toca a Tomo, ¿eh? A nivel narrativo Sin gastar acciones simplemente Voy a picar a la puerta Alguien Por favor ¿Puedo usar el baño? ¿No? Bueno Y toda triste Voy a gastar un punto de movimiento Y hago Uno Dos Tres Y con mi otra acción Voy a agarrar la cabeza En plan de Si nadie la quiere ¿La quieres tú? ¿Te la dejo en el suelo? No, no, ya, cógela Me lo vale Luego te la doy Es que espabilar, ¿eh? Jícaro Vale, vamos a ver A ver qué haces A ver, Jícaro ¿Puedes darme un último beso? ¿Cómo? ¿Cómo? Es una referencia a Jícaro Tana Voy a ponerme el 6 en la ayuda divina ¿Vale? Tal vez Para cosas Luego Básicamente podré hacer ahí un movimiento guay Gastando la acción Y subiré mis dados en uno Entonces lo voy a poner ahí Porque en el siguiente turno Voy a perder la sombra amenazadora Entonces haré un poquito de rezo Y me volveré a subir Muy bien Como un maestro allí Pero más bueno Sí I know what you did there Lo aprecio Lo siento Vale, voy a moverme dos veces Que es una cosa que sí que se puede hacer Es la única acción prácticamente Que se va a poder repetir Para moverme Me podría mover 6 Pero bueno Me voy a mover 4 Y llegando hasta aquí Haciendo una técnica de monje Toco el punto G Enhorabuena Os ha gustado Alex Por Después de tantos años Buscándolo Haber encontrado el punto G Lo hemos encontrado O mérito Además con el movimiento perfecto Ha sido Ha estado guay Me ha gustado Ha estado increíble Es una técnica milenaria Pasada de generación Yo no celebraría mucho Porque esto implica que Ampliamos el tablero Así que Ojito Pero hemos tocado el punto G Ania Te toca leer Si elegís atravesar el cementerio Seguid leyendo Pero no habrá vuelta atrás O sea Podéis tocar el punto G Pero la marcha atrás No es una posibilidad Desde la plaza de la aldea Os dirigís hacia las escaleras Iluminadas con velas Que dan acceso al cementerio Retira todos los puntos de interacción De la aldea Y sigue las instrucciones Para preparar la zona 3 El cementerio Pues vamos a preparar la zona 3 Frente al grupo La imagen no podía ser Más espeluznante Y no se debía solo A que se trataba De un cementerio Sino que se presentía Que ahí habitaba Algo que no era humano Entre las tumbas Se distinguía La trémula luz Que procedía De algunos candiles Diseminados Por el campo santo Cuya tierra Parecía estar removida Pero el horror Pero el horror No se quedaba ahí Y si los que se presenten La profanarán En este turno No se moverán Pero añadirán Un dado naranja A todas sus tiradas Hasta que sean eliminados Si un hikirinki Es atacado Durante la primera ronda Se activará inmediatamente Después del personaje activo Pues así se queda la mesa Después de colocar Todo lo que nos toca Tenemos el cementerio Por aquí Bastante lleno Bueno De buenos seres Como los hikirinkis Los profanadores Bien alimentados Encima están bien alimentados Luego tenemos a uno Que nos está ahí esperando En la parte superior De las escaleras Y además Tenemos un pequeño Problemita ¿Vale? Que igual aquí No lo hemos hecho Bueno No hemos hecho las cosas De la mejor forma posible Porque yo hice Mi última acción Que era activar esto Mi turno termina Pero al haber descubierto Mapa Vamos a colocar Las cartas de Ia De los enemigos Así que ahora Le tocará Al hikirinki azul Que no hará nada Porque está comiendo Está ahí con una tumba Pues alimentándose Luego va a ir El amarillo Que ese sí que va a hacer cosas Continuará El naranja O color Y luego el rojo Antes de que empecemos Al haber nueva zona Añado Cartas de oráculo A las que ya hay Que no hemos robado Pues vamos a ir yendo Mientras El azul no va a hacer nada Está ahí comiendo Pues un delicioso cadáver Que siempre está muy bien Así que le toca Al amarillo Que este sí que va a tener turno Y se va a activar Así que Bueno Pues vamos a ver qué hace Bueno Pues va a hacer El 5 Estamos en actitud agresiva Así que esto va a ser importante Normalmente Se movería Hasta estar adyacente De un enemigo Y haría pues sus cosas De ser de sangrita Como no puede ponerse adyacente A nadie Pasaríamos al siguiente paso Que sería Moverse hasta estar adyacente Y metería un mordisco Como tampoco puede hacerlo Vamos a su paso 3 Que es Moverse hacia un enemigo Así que 1, 2, 3, 4 Es así Con el culo hacia nosotros Y ya está Porque él ha hecho su turno Y los otros dos Por ahora Están alimentándose Así que No hacen nada Terminaríamos turno Así que Ahora barajamos iniciativas Te recuerdo que Tendremos que mostrar oráculo Y como seguimos aquí Vamos a tener que seguir leyendo cosas Que pasen en la aldea Ah, que nos pueden seguir pasando cosas malas De la aldea Exacto Así que Como que nos ignoren las vecinas Revelo Qué bien Muy bien Bueno, bajo palo, eh Sí Ania, revelanos El mal Veamos Al parecer Los esbirros del shogun Han lanzado un aldeano al pozo Desde bajo del pozo De donde salen sus gritos Añade el punto de interacción E en 1 Ahora toca leer El cementerio La luz de un nuevo día Aparece en el horizonte Como enviada por los kami Los personajes Atacan con más un impacto Ah, bueno Toma Los dioses Los dioses Estamos chetadísimos Los dioses Los bendices Venga, vamos con iniciativas, eh Let's go Empezamos con el jiquidinki amarillo Perfecto Vamos con el jiquidinki marrón O naranja Vamos con el rojo Luego bajatore Continuamos con el azul Vale Y ya luego Pues nada El resto de la gentuza Que somos nosotros Pues nos toca Y a la última Ta-da Increíble No vuelves a hacer tu iniciativa ¿Quieres adelantar tu algún...? No Yo propongo Que panda Se cambie con el ninja Y luego pase uno Y pasas uno Y entonces por lo menos Vas un poco antes, ¿no? Pues que en remei Me voy a cambiar Con el ninja Y luego usaré El sexto sentido Para Ponerme aquí delante Pero Hattori Se queda el último Entonces Y le toca a los malos Empezamos Pero estos siguen aquí Mimidos, ¿no? No, ya vienen Era la primera activación En su primera activación Profanan En la segunda Veremos Vamos con el jiquidink amarillo Que saca un 3 Así que va a hacer Su primer tipo de acción Se va a mover Hasta estar adyacente A una persona Que tenga sangre Como no es el caso Va a buscar a alguien Con quien A quien pueda pegarle Y tiene que ser La persona que tenga Más vida Ahora sí Eras tú Ah, no, y te estaba Entrando ni tú, ¿no? Sí También decirte Que sangre tenemos todos Pero nadie tiene hemorragia Bueno, se entiende Porque si no tuvieramos sangre Mal asunto Pues se mueve a por la persona Que tenga más vida En este caso Estáis empatados Así que votamos Venga, va, llevo Da igual Uno, dos Y tres, ¿no? Sí Lo bueno es que ha sacado Un ataque bastante flojito Porque ha sacado Solo un dos Y tiene un más uno En su golpe Así que sería tres Pero ni siquiera suficiente Para superar tu armadura Así que ya está Ya está No se va a tanto Pues listo El primer jiquidink Ya ha hecho su turno Vamos con el nuevo jiquidink Que este sí que tira Un dado naranja extra Porque era de los que Se han alimentado Vienen los dopados, tú Ha sacado un cuatro No es muy útil para él Porque simplemente Se va a mover hacia nosotros Viene a por nosotros Porque bueno Se ha enfadado Un poco jimbro, ¿eh? Dos, tres, cuatro Y listo Y ya está Viene ciclado, tú Es un jimbro Es un jimbro Viene ciclado Y ahora sí Pues Akira Vale, me voy a bajar uno Y os recuerdo que os tenéis que bajar Un dado de aquí Por todos Muy cierto Me quedo en tres Aquí está Dale con la silla, Akira Con la silla Entonces Voy a gastar Tres puntos de acción En hacer un ataque fuerte Un ataque potente Y luego me quedaré En posición de contraataque Acaba con él Con la silla Hostia, qué desastre Vale, entonces son cinco Que a ver Es un poco una mierda Como tiene uno de defensa Solo el bicho Le haces cuatro de daño Le has dejado a dos de vida Bueno, ayuda, por favor Si necesitas ayuda con esta persona Y la amarilla Me estáis usando de saco de patatas Pero que Ania te lo remata Si le quedan dos de vida Vale Le echas a la nuca No tengo nada más Se gasta el mío Pues jikidinki rojo Que bueno, va a tirar Pero realmente La única acción que van a poder hacer Es moverse hacia nosotros Así que Usted, era una muy buena tirada para él Así que Uno Dos Tres Cuatro Se viene el tapón Se viene trenecito Se acercan Pues ahí va A tu rilla Vale Yo creo que Panda es un llorón Y que este muñeco No es un problema Mira De momento Por una acción Una Dos Tres Y cuatro Vale Me voy a quedar en este En este lateral de la escalera Vale Entonces Llego aquí En tablo contacto visual Con nuestros amigos Yo aquí tendría varias opciones Podría ir full Enajenada Meterles un abajazo O tirarles un shuriken Y hacer una borde de esta para atrás Pero Yo creo que me muero En el siguiente turno Así que no voy a hacer esto Voy a respetar mi integridad física Y Y que vaya Y que vaya Y que vaya el jiquidinki azul Vale Pues Tú guardas una acción extra Para el siguiente turno Que eso está muy bien Van a llegar Pero yo confío En que Alex No es un rajado Y va a venir a apoyarme En mi acción Yo ahora no soy Alex Ahora soy jiquidinki azul Jiquidinki azul A por mucho que tire los dados Lo único que voy a hacer es Uno, dos, tres y cuatro Bueno pues lo primero que voy a hacer Es ponerme mi tres en sanación Porque estoy viendo que lo de curarnos Va a empezar a hacer falta Y ser el healer del grupo Pues hay que hacerlo de cuando en cuando Voy a gastar una acción Para moverme Un, dos, tres Y aquí como tengo un bastón Que tiene alcance Pues con un golpe ahí Desde la lejanía Voy a meterle una hostia Al señor que está ahí Pues bastante ya Mal en la vida Es un golpe ligero Así que igual sale mal Pero vamos a ver qué tal Le estás pegando con tu Bo Con el Bo Con el Bo Se lo estás tirando Es que me lo imagino de lejos Como con un pinchito ahí Pinchándole de lejos Pues bueno Con esto ya sería suficiente Porque he sacado un cuatro Él tiene uno de resistencia Y luego solo le quedan dos de vida Pero tenemos la habilidad del cementerio O pum Bastonazo en la cabeza Suficiente Para acabar con él Bo Tremenda cabeza Me voy a lutear Otra Una cabeza que me van a robar La tengo delante Y quitamos la carta de iniciativa Y ahora Con la última acción que me queda Voy a utilizar Una de mis habilidades Que es una técnica Que es la ayuda divina Que es que aumento Uno los puntos Los dados que yo tengo ¿Los míos también? No, solo son los míos Vale Vale, pues tú ya estás Y nos queda la arquera Pues tomo, eh ¡It's a mí! Hay un pozo Y hay un naniano dentro Quiero mirar el pozo Pero No es lo más óptimo A nivel narrativo Me asomo Hola ¿Por qué nadie me responde? Y toda triste Lo primero que voy a hacer Es gastar Uno de mis puntos de acción Estoy aquí Uno, dos Tres Voy a gastar otro Camina Uno, dos Me voy a quedar aquí Ania, no te responden en la casa Yo os hablo a vosotros No te responden en el pozo Os digo vosotros Chicos Chicos Dime Escucho una voz en la lejanía ¿Alguien escucha algo? No haces nada más, ¿no? No Guardaos una acción Que está bien Guarda una acción Pero estoy muy triste ahora mismo Tenéis a Tomoe Muy, muy, muy triste No os hacéis... Rezar porque salga Un oráculo verde ¿Sala rojo? Bueno, bueno Seguimos leyendo la aldea Porque estoy yo Claro Me cago en... Bueno, pero es aldea y verde Nosotros yéndonos de la aldea Y que ahí siguen pasando cosas Y otros, bueno Estoy así, ¿sabes? Leemos aldea Leemos cementerio Y se acerca la malicia Así que es aldea ahí Por el amor de Dios Intento, intento La espesa niebla Se disipa durante unos instantes Las sonrías tienen Menos uno de defensa Vaya Ahora en el cementerio Sale algo así rollo Si coges una cabeza Y pierdes todas las acciones ¿Y qué nos cuenta el cementerio? ¡Ya vienen! De las tumbas iluminadas Emergen nuevos chiquirinkis ¡Fuck! Consecuencias Cada ronda Aparecerán nuevos chiquirinkis Hasta un máximo de 6 en juego Al inicio de cada ronda Se lanzará un dado de 6 Por cada tumba iluminada activa Con un resultado de 5 o 6 Aparecerá un nuevo chiquirinkis Bajo el efecto Es de la regla especial Bien alimentado Hostia Un personaje podrá gastar Una acción Para cerrar la tumba Y evitar la aparición De estas criaturas Vale, pues por esta regla especial Ahora de las tumbas Que están abiertas Y encendidas Pueden salir más bichos En este caso Tenemos 5 1, 2, 3, 4 y 5 Así que vamos a ir tirando Dados de 6 Para ver si salen Venga, un 5 o un 6 Sale bicho Sale un bicho Como este Como salga otro No vuelves a tirar Lo bueno que hay el límite De que es 7-6 Entonces Vamos a hacer dos más Venga, vamos con esta No sale Muy bien Vamos con esta No sale Vamos Vamos con esta No cuenta Dado fuera de mesa No cuenta No sale Bien Gracias por sacarlo fuera Estamos trampeando Y tampoco sale Solo uno Se gestiona Se gestiona Éxito Gestionable Pues ahora hay que añadir Un jiki niki más A las iniciativas Que es el amarillo Y proceda Ha vuelto el amarillo Sí Dijo venganza Empieza el aquello Luego va Don Azul Doctor Blue Luego va el Ciego Luego va el Marron El de los efectos mariposa Del hormiguero Luego va el amarillo Luego voy Sho Tomoe Que no me responde Ni mis compañeros Esto no es justo Luego va el Ninja Hatori Ñi 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 Y por último El rojo Yo creo que Yo debería ir primera Que renta más cambiarlo Porque me voy a resetear Ya los daditos Puedo ya empezar A poner bufos A pegar De distancia Y hay que empezar A bajarles vida A estas cosas Pues si quieres Nos cambiamos tú y yo Y Panda ¿Tú utilizas tu habilidad? Utilizo el sitio de sentido Para avanzarme al enemigo Perfecto Pues comenzamos con Ania Recordando que todo el mundo Baja sus dados de aquí Me quedé sin Así que Es la hora De redimirme Por esas malas tiradas Confía en ti mismo Venga vamos Por el poder De Amaterasu Bueno está bien Buen Amaterasu Ok Y voy a ponerme aquí Tengo cuatro acciones Que es bien Y voy a colocar mis daditos Voy a poner el 6 En la flecha divina Para atacar ya A tope de power La disciplina militar Me voy a poner el 2 Para poder atacar desde lejos Y esto me lo voy poniendo ya ¿Verdad? Póntelo tú Yo creo que sí Me lo pongo yo Ya Ya yo Yo ya Me lo pongo 5, 6, 2 Muy bien Mucho mejor Así que Vamos a proceder A darnos de hostias ¿No? Con un ataque fuerte Al rojo mate Que lo tengo ahora mismo a tiro Gracias a la disciplina militar Perfecto Y uno más naranja Porque tienes la flecha divina No te olvides Flecha divina ¿A quién disparas? Justicia divina Pues al rojo Al naranja no llego Sí llega Sí llego Sí 1, 2, 3 4 Llegas a los 2 True, llego a los 2 Hombre, la naranja va antes Igual te rentas Sí, la naranja La naranja Pensaba que estaba a 5 No sé contar Así que Bueno Poco pocho No ha habido Yin Yang Ni siquiera Yin Yang Bueno pues ellos tienen uno de defensa Les haces 4 de daño Mira Aquí el cánter no lo quitamos En ningún momento Pues los muevo Justo, son 4 4 Perfecto ¿Cuánta vida tenían? 6 6 Le quedan 2 puntitos de vida Sí, lo que pasa es que creo que hay que ir a full a tapar las tumbas porque si no no van a parar de salir Vamos para adelante como si estuviéramos locos Sí Vale Procedo a gastar un movimiento para quedarme aquí o aquí, aquí Bueno, yo en verdad como tengo que pegar a Mele no me daría el bufo Bueno, sí, pero porque se van a mover ellos Claro, ellos van a ir antes Vale, perfecto De hecho me van a comer Un poquito Van a venir a por mí De hecho yo les voy a hacer de cebo Sí, pero hay que llegar a las tumbas Es que hay que llegar, si nos quedamos aquí esperando Yo te curo Si te haces mucho bello te puedo curar Vale Venga, va Pues me pongo delante y digo a los chicos confío en vosotros Chicos Chicos No sé Hace fresquito, ¿no? Voy, eh, gasto 2 Y me voy a mover 8 porque muevo 4 Entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 ¿Viene ahí? O sea, está jugando, ¿eh? Magnífico Está jugando Y ahora voy a gastar una acción en un ataque de raíz Rápido Solo tiene 2 de vida, ¿eh? No es tan difícil Bueno, pues esto es lo que estoy sacando Estás a 2 casillas de mí, ¿no? Estás a 3 Sí Cagó Os dije que me tenía que... 1, 2, sí Bueno, de acuerdo Pim Joder, madre de Dios Desastre Que no lo matas, está bien ¿Sí? 2 más 1 Lo que tú tienes 3 Él tiene 1 de defensa Le quedaban 2 de vida Pues muerto por lástima Normal Soy el peor samurái de la historia Y ganas una cabeza Toma Porque la has matado a Yacente La que... Esta que me he cogido Mira El karma querido Que ha spawned Las que se van por las que entran Exacto Fua, de locos, ¿eh? Y se acaba mi turno Le toca al hikidinki azul El cual sí que está en alcance Me van a zurrar los tres Así que esto sí que es importante Lo bueno es que estamos en modo buena onda Así que, bueno Eso es relativamente bueno Lo único recordemos Que están en modo tener hambre O sea, han comido bien Así que tienen un dado naranja extra Bien comido Sí Bueno Pues va a hacer el 5 No le da igual Porque en modo normal Hacen siempre lo mismo Mordería algo que tiene adyacente No tiene nada adyacente Le muerde a la tumba Después se va a mover Hasta estar adyacente A una persona Y entonces muerde Así que Uno, dos, tres Y te, bueno Pues te mete un bocado Con la suerte De que has sacado un 4 Y tienes 4 de armadura Así que ya está Un calor Abajo de Ronin Habían bloqueado tanto mordisco Es que te haces un link Intentando morder la tela Desarrollosa Demasiadas cosas Ya está No ha sido para tanto Bueno, este Espérate que quedan dos más Le toca al amarillo El amarillo está comiendo El amarillo no puede hacer nada Totalmente cierto Está profanando Este turno está liado comiendo Está el profanador Pues ya está No ha sido para tanto Hombre, queda el daki al lado También Pero ahora Vaya este muchacho Con el palo Le da Con el kira El saco de boxeo Venga, pues yo Voy a gastar una acción Para moverme Haciendo Un, dos, tres Voy a gastar Una acción Para usar mi ayuda divina Así que me subo mis dados Ya está aquí el chetado, tío Que la putada Es que estoy en 4 Entonces tengo que estar ahí Que no baje mucho la sombra Eres el tryharder del equipo Gasto mi acción Y voy a hacer un ataque Ligero Pero usando mi habilidad Es sombra amenazadora Por si no lo mato del todo Al menos le meto un stun Que le suelo tirar al rojo Para que así Si no muere Al menos lo stoneamos Y que no le pegue a panda Pero vamos a ver Pero vamos a ver que tal sale Vale, hago yin y yang Que eso ya le mete de tóxico Que eso está bien Le mete un poco de veneno Saco un tres Tengo más uno a la fuerza Y la habilidad de ania Sí que me entra Así que en total hago cinco Menos uno de defensa Cuatro de daño Y lo dejas stoneado Y se queda stoneado Y además envenenado O sea, este señor Viene por una y no vuelve Recuerda que luego esto Afectará lo que haga Está bien, ¿no? Se ha gustado Yo creo que ha sido efectivo Sí, sí Claro, como estoy yo adelante Pues Hattori Vamos para allá Bueno, en mi turno Me había guardado Todas las acciones del mundo Porque básicamente No había hecho nada Voy a utilizar Una acción Para moverme Cuatro Una Dos Perdón, paso Tres Y me pongo aquí en medio Aquí está Hattori al ninja Voy a mirar fijamente Al señor azul Le voy a pegar un golpe fuerte Yo creo que sí Si tú lo sientes así Yo lo siento así Ese tiene toda la vida Y yo creo que lo queremos dejar Si puedo matarlo de un golpe Pues estaría de locos Rezad por mis dados Yo confío Va a salir bien Hostia Bueno, ha salido dos, cuatro Y una cinco Y una seis De mi poder Ha salido yin yang Con lo cual puedo repetir un dado Rezad por él El uno Bueno, está bien Es una mejora Cuatro, cinco, seis Siete Efectivamente Tienen uno Tiene seis de vida Y Spawneé a cabeza Que Me la quedo La heroína La heroína de Osaka Escúchame Aún tienes una acción Es verdad Todavía tengo una acción Te puedes coronar Ya de todo Dovelkin Le voy a meter Con mi última acción Le voy a meter un navajazo Al rojo Con tu shuriken Con mi shuriken Lo cual significa que utilizo un shuriken Movimiento valenciano Comenzado Bueno Bueno Pues un navajazo, bien Sí, sí Falla Sí, porque es uno y uno Bueno, no Porque ya tiene un más uno Por su fuerza Son dos Es verdad Pues le has hecho uno y daño Bueno Pues mejor que un shuriken de Naruto Está muy bien Está uno Se queda uno de mí De verdad el bicho Tío Qué triste Ah, qué mala suerte Tenía que haberse movido ayer No pasa nada Lo matábamos Lo matábamos Tenías razón todo el tiempo, Aria Me quería morir Estás tuneado, ¿verdad? Termina su turno también Ja ¿Sabéis? Una buena noticia Esto se va No entramos en malicia He rimado Sin haberlo deseado Se descarta Vale Una vez recolocado Mostramos oráculo Bueno No, vamos bien Vamos bien Y ahora sí Leemos Cementerio A ver Mídomelo C, B, N Ante la sorprendida mirada De los cuatro compañeros Entró en escena Un ser de pesadilla Que parecía proceder De otro mundo Iluminando su camino Con un candil Mientras avanzaba Pesadamente Por el campo santo Portaba un ataúd En la espalda Que sujetaba Con dos De sus cuatro brazos La enloquecida risa Que emitía Resultaba grotesca Y presagiaba Un gran mal Para aquel que cayese Bajo el filo De su arma Un nuevo engendro Le hacía frente al grupo Serían capaces De librarse de él Vale Pues Pues entra el enterrador Con lo que ha leído Ania Entra este señor Aquí Está grandecito Siempre fue un tío alto Tiene un ataúd De la espalda Yo solo quiero dejar Constancia de eso Ahora tenemos que Hacer las tiradas de tumbas Para ver si respawnea Más bichos Exactamente Pero acuérdate Que la que esté cerca de él Esa no va a hacer nada ¿Vale? Porque la está pisando Eso es Exactamente Entonces No voy a tirar yo Que se cargue con la responsabilidad Ania Vale Yo solo señalo Tiramos por esta Cinco y seis Dos Nada No sale Por esa Ahí se me ha metido la manga Uno Nada La de la esquina Esa sí Cinco Ahí aparece una Bueno Podría Pon el azul Que tenemos la carta más a mano Vale Y se lo queda Y por esta Joder Pueden no aparecer aquí Y aparecer Tiene que aparecer ahí Vale No es adyacente Pero Ahí me viene mejor Está ahí Ahí me viene mejor Lo bueno es que se está alimentando este turno Entonces no se van a activar Ni este ni este O están ahí comiendo El que sí que lo va a hacer Es el amarillo Reglas especiales del jefe Las iremos viendo poco a poco Pero tiene un montón de movimientos Que pintan muy chungos Lo más importante Es que siempre Va primero Por delante de Cualquier iniciativa Cualquiera Cagaste Akira No puedo adelantar Yo solo digo Que tiene un ataúd Y tiene una habilidad Que se llama lanzamiento de ataúd El tombstone De toda la vida Vale Pues tenemos iniciativas Vamos a ello Comienza el hikidinki azul Que está comiendo ¿Por qué las tiras tú? Luego va el hikidinki Pues está perfecto Si estos no hacen nada Están ahí comiendo Sí, sí Luego va nuestra arquera favorita Luego nuestro ninja Continuamos con el que no las ve venir Luego va el amarillo Va el rojo Y por último Pues aquí Nuestro señor Monge ¿Estamos de acuerdo? ¿O queremos cambiar algo? Es que si le metes un flechazo tú Que vas primero al rojo Y luego te mueves hacia adelante Para que podamos pillar bufo Podemos ir a pegarnos con el resto Y chapar tumbas incluso Puedes matar, moverte dos veces Y chapar una tumba Y chapar una tumba Vale, es de locos ¿Hacemos eso? Pues me quedo yo la primera ¿Pero tú quieres cambiarle el sitio a alguien? Yo sé que no sé Pues va él Así que vamos a tirar sus dados de la muerte Ah, sí, bueno Hay que resetearse Dados, cierto A mí se me resetean Y vuelvo a tirar 3-6 1-4-1 Hostia, puedes estar dos acciones Y bueno Joder, si me de siquiera hacía La que lo flipas Vale Pues va primero Va el malo El malo Así que vamos con él Tiene un dado de cada Así que lo importante va a ser Que sacan el dado de números Porque definirá Qué cosas hace Remolino Se mueve a esa estara adyacente Al mayor número de enemigos Y ataca a todos Maravilloso Él mueve cuatro ¿Vale? ¿A todos? ¿A todos? Pues hace un remolino A todos los que estén cerca ¿No? Uno Dos Tres Y cuatro Hostia, pues sí Me cago en la puta madre Enfrente Le llega a dos El bichín este también Dice enemigos Entiendo que los hikiriki No son sus enemigos Bueno, no sé Yo lo he oído hablar Vale Y como hace un ataque A todo el mundo Pues Os coméis el ataque ¿Tienen alcance O simplemente los dos Vosotros dos Exacto Literal que vas a morir Habéis tenido bastante suerte Y he sacado solo un cuatro Ahí vendrá uno Yo estoy justo Ahí vendrá uno Pues a ti no te hace daño Y a ella le hace uno Sin verdad No viene con efectos más Nada Este golpe Dentro de lo que hay Es un golpe en área Que es bastante puñetero Pero ahora mismo No está tan mal Pues ya está Él ya ha hecho su turno Luego iríamos con el hikirinki azul Que está muy ocupado comiendo Va al hikirinki naranja Está muy ocupado comiendo Así que le toca A nuestra arquera favorita Tomoe Tira pa'lante Tira pa'lante Tenemos bufos Primero Flechazo en el rostro Tengo la distancia Perfectamente Tengo la flecha divina Perfectamente Como no se muera Flipo Vas por el rojo ¿A quién atacas? Eso es importante A por el rojo A por el rojo Malos era Que Ania saque un cero ¿Verdad? Malos era que todo se ha encarnado Bueno Tenía que sacar un daño de cero De sobra De sobra Que podía tenerlo ahí Ni contamos No hace falta ni contar Pero voy a contar igualmente Cuatro, cinco, seis Siete, ocho Qué rabia, tío La tiraba buena No, la cabeza me pilla más lejos Que el hikini Así que la voy a dejar aquí Ah, es verdad De hecho, ¿me cae a mí? ¿Por estar a diacente? No, no Me hubiera matado tú, sí Tiene que ser de un movimiento Matar y te la llevas Voy a gastar dos de movimiento Porque me tengo que mover bastante Hago uno, dos Perdóneme Lo siento Eh, ahora sí que reconocéis Que estoy ahí Eh, dos Tres Cuatro, cinco Creo que me voy a quedar aquí Estoy de pana Le digo hola al Undertaker este Y voy a gastar mi último De esto en Cerrar La tumba No más tumba Vale Una menos Una menos Y me quedo Conversando con el culón Pues Hattori Me toca Le toca a Hattori Primero voy a asignar los dados Voy a asignar mi mierda de dados Voy a poner uno A la voltereta Simplemente para tenerla Y que luego se me pase Y voy a poner Este en Lo de acuchillar Así que voy a poder hacer Eh, voy a poder tener Estas Estas dos acciones Entonces Realmente puedo rogar Antes de pegar Y ponerme al lado de Anir Eh, como solo tengo Uno de Ki En la acción de rodar Me movería Tan solo uno Que es más que suficiente Yo creo Para ponerme encima De la cabeza Aplastarla Y encargarme Con Undertaker Pues utilizo dos acciones Para utilizar Mi habilidad de navajear Eh, y voy a hacer Dos ataques Dos ataques ligeros Con dado negro Porque nos interesa Bajarle la armadura A Undertaker Venga Tienes más un impacto Por Tomoe Y más el mío De mi poder Está de puta madre He sacado Tres Y dos cinco Y dos siete Eh, más mi poder ocho Más el bufo de aña Que está cerca esta vez Eh, nueve Muy buena Yo creo que está bien Encima aplicamos daño Rompo armadura Lo bueno Lo malo un poco Es que él tiene Dos de resistencia Más dos de armadura Así que le haces Cinco de daño Y ahora es cuando Le rompes la armadura Así que, bueno Pues le has hecho cinco de daño No está nada mal Y aún Me queda el otro ataque ligero Es verdad Me queda todavía el otro ataque ligero Y le puedo meter un shuriken Sí Venga Me llenas con menos armadura Efectivamente Entonces Eh, voy a volver a hacer el ataque El ataque ligero Me ha salido un yin yang Pero no voy a volver a tirar nada Joder No vamos a tocar esta tirada Que ahí creo que No se le puede hacer mucho más Así que voy a volver a tirar Los mismos dados Rompe armadura Vamos Esta tirada es un poco Una crosta Pero Me ha salido yin yang Así que puedo volver a tirar Vale Esta vez sí Vamos a volver a tirar el morado Bueno Bastante mejor Tres, cuatro, cinco Seis, siete Seis, siete Él tiene ahora Tres en total Entre la resistencia y demás Le haces cuatro de daño Y le rompemos Otra vez la armadura Ya no tiene armadura De nada por todo el trabajo Que estoy haciendo Increíble Puedo utilizar mi última acción En lanzar un shuriken Con dos lados morados Sí que no para hacer cosas Ya no necesito romperle más armadura Le va a caer un puñetazo en la cara Va a llegar el Undertaker este ¡Bing! ¿No te puedes alejar luego? No No A ver, puedo utilizar mi última acción A alejarme Que sería lo prudente Hemos venido a hacer daño Hemos venido a hacer daño Dos liras Yo te curo Yo te curo Si te pega te curo Tienes mucha vida aún Y Recemos Vaya pues una nueva Pues le haces tres Que le haces uno de daño Porque como ha perdido los dos de armadura Uno, dos Más mi poder tres Más el bufo de enemigo Bueno pues dos de daño Está que flipas Muy bien Pues lleva once de daño hechos Me quedan quince Casi la mitad de vida Pues de nada ¿No tienes un turno extra? Si no Un sis de day Eh Hattori tiene que ir a beber una agüita Dejando paz Un estulito Ahora duro si Irme a cerrar tumbas O zurrarle al tío Es que yo zurrar No estoy zurrando nada A ver, podremos matarlo Yo creo que dos turnos Tún buenos Pégale Pero si estoy tirando No es daño fatal Pero pégale Que estás a melee Bueno me venía aquí A hacer el trabajo duro Para que no le peguéis Y estás a mi reo Así que tienes Bufito Tienes que creer en ti mismo Panda En el poder de las cartas Voy a hacer un ataque contundente Un ataque fuerte Pero gastando mis tres puntos de acción Para luego quedarme En posición de contraataque Vale Venga va Panda Acaba con él Confía Bueno Cuatro Cinco Y seis Pues le haces cuatro de daño No está tan mal Bueno bien A ver Uno dos Me quedo en plan Y te quedas así Me quedo en plan En contraataque Pues le quedan Once de vida ahora mismo Le toca el hikidinki amarillo Que este ya sí que tiene turno Además tiene dado extra naranja Porque Ha comido bien Ha ido a casa de la abuela Y ha Hostia Y a casa de la abuela Y se en un cementerio Bueno Ahora vamos de aquí Vamos tirando Saca un cinco Le da igual Porque en esta actitud Siempre tiene lo mismo Se va a mover hacia el jugador Que tenga más vidas Así que ¿Cómo estamos? Yo tengo diez Sigo con trece Yo tengo once La saco un seis ¿No? Sí, sí Pero da igual Se va a mover a por la persona Que tenga más vida Trece Joder Hay un tapón Bueno Está bloqueando el camino Me voy a beber el agua sagrada Este más rápido Lo que pasa es que no nos va a llegar Porque va a hacer Uno, dos, tres y cuatro Va a tener que dar ahí La vuelta un poco Como pueda Ellos no se traspasan Es que da igual Porque se quedaría dentro De la miniatura Eso sí que no puede hacerlo Seguro Así que nada Se quedan ahí Buscándonos Está bien Tremendo tapón Voy yo Yo voy a atacar Desde mis dos de distancia Maravillosos que tengo Literal Así que voy a gastar Pero no te llega el bufo de tomo Sí, va Me voy a mover Voy a gastar una acción Para moverme Ya gasto las tres Sí Acabo de mover Pero sigue estando como No, uno y dos Sí, este me gusta más Porque si pega en área Ando también me da Mierda Mira aquí Ahí ¿Sabes? Si pega en área Igual no me da Literalmente se pone detrás del ninja Que está en plan Ah Y él Cúbreme Bueno Está muy mal Es un Seis Siete Ocho Y tengo uno extra Por cada ronda Una vez por ronda Por la cabeza De un tengo que tengo Saco Saco nueve Vale Además tengo Como le podría meter tóxico Pero el bicho es invulnerable Ante esto Hemos dicho que nueve Tiene dos de resistencia Pues siete de daño Muy bien ¿Cuánto le queda a esta persona? Bastante No tenéis Literalmente ya casi está Literal viene Ahora cuando pega él Propongo que mientras le pegáis Yo voy a cerrar tumbas Vale También le puedo pegar de lejos Así que Vamos a ver qué sale aquí Pero el bufo Ania Vamos a ver esto Que te va a tocar leer Cementerio Oráculo verde Ojo Es suerte Los camis están con nosotros Sí bueno ya verás Los rojos parecen los últimos Vamos a flipar No tiro con los dados Pero qué oráculo sangre Increíble La niebla es espesa por momentos Concentrada a un par de palmos del suelo Los enemigos añaden más uno a su movimiento Y pegan con más uno De impacto De impacto Está muy bien A nosotros nos amaneció Durante una décima de segundo ¿Sabes? En plan de Llegámonos de un rayo de sol en la cara Y se fueron Y muerte Y llegó la niebla Antes de nada Vamos a tirar Por los bichos Así que tira Ania Que es la que mejor ha tirado antes Así que aquí Con un 5 o 6 Saldrá un nuevo Jiquiringui No sale Bien Tampoco sale Vamos Aquí Tampoco Y falta esta Y ya está Tampoco Vamos Vamos Dar palmas Asesina al editor Ahora mismo Esto Igual sale bien Y todo Bueno Pues ¿Los coloco yo? No Pum Bien El mejor que podía ir primero Luego va el azul Que bueno Ya le tocaba Luego tenemos a Tomoe Continuamos con el monje Oye Vamos con el señor de amarillo Llego Luego va el Ronin Y ya Pues el naranja No está bien Hay que quitarse uno a cada uno Hay que quitarse un Es que ya no puedo navajear Alguien me quiere cambiar Yo te cambio si quieres Es un turno Pero bueno Si quieres Podemos dejar a Tomoe al final Porque como quiere moverse Para cerrar tumbas Necesitamos el buffo Se dejamos para el final Se mueve la última Puede ir a cerrar No nos quita el buffo Ok no es mala Que vaya tú antes de Tomoe Tomoe la última Que nos dé el buffo a todos Mientras pegamos y tal Y luego ya se va Me ve por ahí Este es mi último turno Con un dado extra Voy a pegarle al gordo Vale pues El primero es el enterrador Así que él va a tirar sus dados Flojito por favor Recordemos que tiene Más uno a los impactos Y se mueve uno Me cago en Bueno la tirada es gorda Vale Vamos a ver que tal Es el 6 Lanzamiento de Atawuf No Se la va a tirar O tiene de preferencia La persona que tiene más vida Vale Así que Puede ser En serio Todo el rato a mí Juy ¿Cuánta vida tienes? 13 Tenemos la misma A ti Si a ti te tira el atawuf Y te deja un poco tonta No pasa nada El buffo lo seguimos teniendo No no lo tenemos No ¿No? Su buffo si está en el atawuf No lo tenemos Pero es que no va a estar en el atawuf Porque primero se lo tira Le da la hostia Y luego tiene que meterla adentro Pero no Ah bueno Entonces no pasa nada Porque Quiero decir Dejarme en paz ya por favor Estamos los tres navajeando a esta persona O sea no va a llegar Yo propongo que Tomoe se coma el atawuf Tanquéatelo Si me prometéis que lo vais a matar antes de que llegue a mí Te prometo que no me voy a meter en el atawuf Yo te curo cuando termine todo esto Te hago así Yo te regalo una cabeza La cosa está en que ahora serás tú el que más vida tiene Así que Vale Tiramos atawuf Tírenme el atawuf Bueno pues es un golpe Bueno pues es un golpe en el que te hace Uno, dos, tres, cuatro y cinco Más uno que tiene Son seis ¿Tienes que tire yo? Que los daños los sí tiran No esto ya está tirado Ah es esto Vale vale Son seis de daño Como tienes cuatro de armadura Solo te entran dos No está tan mal Pero como te ha hecho daño Pues hombre Tiene un atawuf a la cara Eso te derriba Que haces magia Y sacas una ficha No sabemos de dónde Me pregunto Sí Me la pongo a ti Y luego dejamos en el tablero Adyacente a la persona que ha recibido Un atawuf en la cabeza Una ficha Que es el atawuf Me gusta imaginármelo como que Yo estoy triste Mira al Undertaker Él me mira a mí Hay contacto visual Sonría por un momento Veo como levanta el atawuf Encima de su cabeza Dejo de sonreír Y me lo tira y Me da un mal ruelo Porque me acaba de tirar Pues más nos vale Que lo matemos rápido Porque si recoge el atawuf Nos mete una hostia A todos los que estamos alrededor Así que Hay que matarlo Lo bueno Su turno ya está hecho No ha sido demasiado mortal Menos mal Y depende de El ninja igual Yo creo que hoy cenamos Presión Hoy cenamos enterrador Me parece Sigues teniendo mi bufo Dale caña Voy a utilizar Mi dado que tenía aquí Sin asignar A la habilidad de rodar Que es la única La que se lo puedo meter Porque es importante Dar multiretas lejos De Undertaker No puedo ya acuchillarlo Así que voy a utilizar Dos puntos de acción En meterle Un tremendo guantazo Con mi golpe fuerte Vamos Vaya puta mierda Tío Y ni yin yang Ni nada Todo mal Todo fatal El peor golpe Que podías dar Ha sido esto Ha tenido que ser ahora Tío no puedo hacerse el trabajo Todo el rato O sea Ponedlo en vuestra parte Dos Tres Cuatro Le entran dos Bueno Dos yo Dos panda Dos Alex Puedo gastar Pégale con el shuriken Puedo gastar el shuriken O sea de momento se ha comido dos ya Ya veréis luego como hace Está dos de vida Y no vamos a tener Está dos Doce y doce veinticuatro Ese shuriken lo tiene que rematar O sea mira que al final Había un poco que quitarle Y es fatal eh Que se va a quedar sin shurikens ya eh Lo podéis rematar vosotros Yo creo Sí igual Yo diría que no lo gastes aún Vale no lo gastes Puedo usar la voltereta Que todavía no he usado la voltereta Entonces con la voltereta Puedo moverme Perdón Encima del atabú Encima del atabú Colocarme en A ver es una imagen guay ¿no? Si luteas el atabú Ya no lo puedes O sea Te lo llevas tú Es una imagen guay Hattori le ha metido un navajazo Poco resultón A Undertaker Se va rodando Se sube encima del atabú Y le tira un shuriken a otro Bueno lo bueno es que Claro Has fallado el Has tirado mal Porque estabas encima de una cabeza Claro Ha querido pegar Ha repalado Ha crujido algo Ha hecho crack Y ahora saltas en un atabú Ya 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 Voy a utilizar Mi último shuriken Bueno no le da valía Porque no No le da No le da Y bueno Vale haces un Y he metido un silencio tenso Es triste Porque no me tiene que forzar mucho Ha sacado uno Tiene dos de resistencia No sirve nada ese shuriken Planka Metía que lo mueve Vale Pues tu turno está Vale así Que pasa ahora que estás encima del atabú Que molo muchísimo Está bailando Si que ahora lo va a recoger Y lo vamos a tomar por saco Vale Matando Estos ya se mueven Estos ya se mueven en efecto Algo verde Naranja Naranja Estamos en verde ¿no? Todavía Estamos muy buena onda Menos mal Pues da 5 lo mismo Se va a mover Va a moverse 4 Y yo creo que no nos va a llegar ni a morder No 1, 2, 3, 4 Pues nada El que está más expuesto es el ninja Sí Está ahí un poco Vale Vaya tapones Estamos atrapados ahí Pues el Roni Por favor Mátalo 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 Luteo la calavera Me llevo al atabú Bueno a ver Podría lutear la calavera No la lute Con estos dos Recojo tu shuriken Sabes Yo solo digo que no es que Antes he hecho esto Gastando tal Pero como no me ha atacado No lo he hecho contraataque Sí Entonces no lo voy a gastar otra vez Tiene que haber atacado a él Claro Porque tiene el contraataque Bueno Voy a gastar 2 en un ataque fuerte Venga Bueno Son 3 Más 1 4 5 Pero Espérate Si hago 3 o más ¿no? Gano el punto extra Puede ser Claro Tienes que hacerle 3 de daño Bueno pero hago 3 Pero eso te da un punto más de Un punto más de acción Ah no pero 3, 4, 5 Bueno si le hago 2 Bueno me da un punto más Pero si lo matas ya Lo matas ya ¿Cuánto tiene? 2 ¿no? Bueno pero gano una de esto extra Que luego Para poder recuperarla Es suficiente Para matarlo Sí Hombre Le hago 3 12 4, 5 24 24 Y con eso haces 27 Y tiene 26 de vida Hombre Y me queda un cabezón Pero enorme Pues creo que es uno normal Sí Ahora que ha muerto el enterrador Hay que leer cosas ¿Algún personaje Porta la muñeca Que se encontró en la aldea? Sí Sí ¿No? Mi Nancy Tenemos la muñeca ¿verdad? Tenemos la Nancy Tengo la puta muñeca Pues Ariel lee el 4 No sé Creo que va a ser malísimo Con la situación bajo control Y la amenaza neutralizada Los 4 se adentraron En el mausoleo Del que había surgido Aquel fiero rival Entonces Descubrieron un cadáver Que reconocieron por sus ropas Ya que coincidía Con la descripción Dada por la niña Que encontraron en la aldea Por desgracia Se trataba de la madre De aquella pequeña Que ya nunca volvería A abrazar a su hija Sobrecogido El monje se arrodilló Ante el cuerpo Y recitó Una antigua plegaria Cuyo fin era asegurar El descanso eterno De su alma Hostia Tremenda plegaria Sí ¡Uololó! ¡Uololó! ¡Qué desastre! ¡Uololó! Mientras tanto Sus compañeros Registraron la sala ¡Ah! Vosotros luteando ¿No? O sea Estoy de quilloto triste En plan Que alguien se ha piado Del alma de esta persona Vosotros Bueno Pues aquí hay oro Perdón Sus compañeros Registraron la sala Y con gran sorpresa Descubrieron Una puerta secreta Que por fortuna No estaba bien cerrada ¡Qué casualidad! Sin duda La criatura Que portaba el ataúd Había llegado Hasta el cementerio Por el túnel Que encontraron Al otro lado Un pasadizo Que merecía la pena Investigar Pues podía acercarlos Al espía Que estaban buscando Por fin Consecuencias Y todo esto Por llevar una muñeca Sí Joder Estoy buenísima Completáis el ritual De purificación Del espíritu De la madre De la niña Todos los personajes Recuperan Dos de vida ¡Sí! A continuación Retiramos las losetas De la aldea Las escaleras Y el cementerio Y todo lo que haya en ellas ¡Que se cae el chaval! ¡Que se caen! Y sigue las instrucciones De preparar la zona 4 Por fin estaban en el castillo Su largo camino Los había llevado Hasta su destino Y se encontraban En el patio del fortín El último escollo Que debían superar Para salvar al espía Que buscaban Pero un ser monstruoso Les cerraba el paso Un gigantesco oni De piel roja Que empuñaba Una hacha descomunal Con la que sin duda Ya se habría cobrado Innumerables vidas ¡Cuidado con esa bestia! Gritó el ninja Podría partirnos Con su arma ¡Mirad ahí! Intervino Tomoe Señalando con una mano ¡Un cañón! ¡Ciballestas! Quizá podamos usarlos Contra esa criatura Poco más pudieron decir Los compañeros Antes de verse superados Por la situación Ya que con un rugido atronador El oni se lanzó Contra ellos a la carrera Más que dispuesto A hacer los pedazos Una vez más La suerte Estaba echada Nos van a partir Por la mitad Tengo dos puntos mierda Y no de la buena manera El objetivo Derrotar al oni Los ashigarus y los kachis Huirán Si el oni es derrotado Y el escenario finalizará Con éxito Cuando el oni sea derrotado Leeremos otra cosa Tenemos seis rondas Y si no lo superamos En seis rondas Todos muertos Habremos fracasado Hay que hacer el focus directamente al tío Y sudar del resto Si se van a ir Si lo matamos A ver, algo me dice Que te van a partir Hay que pensar Panta en su habilidad O sea Puede revivir a uno Y que nos ayude Así que quizá Habría que cargarse a uno Y tirárselo a la unión A la cara Yo creo que hay que intentar Limpiar el patio Lo antes posible Abajo Abajo Que Ania Aunque sea se cargue uno de estos Ya reducimos los disparos Que nos van a dar Y que sea lo que Amaterasu quiera Vale Pues Voy a revelar Oráculo En esta parte En esta misión No tendremos Narrativa Pero lo que sí que vamos a tener Es que la IA Sea o normal O agradecido Normal Estamos bien Pero algo os voy a decir Alguien va a morir hoy Es probable Por cierto El jefe Por supuesto va primero Y también Muy importante Se va enfadando Y cuanto más enfadado esté Más cosas chungas pasan Bueno Primero va el jefe Como ya hemos dicho Después va Tomoe A continuación Va uno de los Hashigaru Después va uno de los Kachis Después Va el otro Kachi Ay Kachis Ay me Kachis Pero qué Después va Nuestro ninja favorito Y ya pues bueno Seremos el resto Supongo Porque va el Ronin El monje Y bueno Pues ya por supuesto El último señor Que nos va a meter tiros Desde arriba No si puedo evitarlo Muy bien No voy a poder evitarlo Pero lo voy a intentar Queremos cambiar iniciativas Panda por favor Cámbiate el sitio ¿Por qué? Estoy muy bien ahí No me querés el tanque Por favor Pero me cambio por Tomoe Yo creo que sí No me lo podías adelantar A uno de los jefes ¿No? No O sea uno de los Perdona Al jefe Claro es verdad Pero igual por Tomoe Y trata de cargarte ya Uno de estos Son bastante débiles Tienen cuatro de vida Y dos de armadura solo ¿Eso es armadura de aquí? Sí Armadura O resistencia Armadura Bueno antes de empezar Recordad que tenemos que bajar Todos nuestros dados Empiezan a bajar De forma peligrosa No sé vosotros Pues le toca al malo Le toca a Lonnie Él tiene seis cartas Él no utiliza dados ni nada Él tiene directamente Lo que nos va a hacer El aquello ¿Os acordáis? Esto es el aquello de verdad Si sale una carta Que en el título Tenga la palabra odio Se va a ir acumulando ¿Vale? Porque se va como cada vez Más furioso Pues odio Odio es una carta La cual va a hacer Que vaya por el siguiente En iniciativa Que durante un momento Fue Tomoe Pero ahora le va a tocar A nuestro querido Ronny Yo también Te aprecio mucho La criatura se va a mover Hasta estar a dos de alcance De esta persona Uno Dos Tres Cuatro Hola muy buenas Dicho esto Ahora pues realiza Un ataque Utilizando El dado De focus O solo focus Bueno Nos puede romper la armadura O también Nos puede Meter un crítico O puedes salirle Una pifia Si pero como ataca Con distancia No le vas a poder hacer nada En realidad Que desastre Que pesado Y luego para que digáis Que no me voy inventando Cosas sobre la marcha Pues que sepas Que si te hace daño No podrás utilizar Tus habilidades de Kami Pues te va a atacar Pues si Bueno Te rompe armadura Eso por un lado No ha sacado una tirada Demasiado buena ¿Eh? Que decir A ver Saca un siete Primero te hace el daño Y luego te rompe la armadura Vale Así que él te ha hecho siete Tú tienes cuatro de armadura Pues te hace tres de daño Es una suerte Que tengas un martillete Sí Para regalarte el otro Y ahora Y te rompe una de armadura Ya está Este ha sido su turno No está tan mal No que va para nada No ha sido tan horrible Una vez que ha actuado él Es tu venganza Me voy a alejar Corrientas No Tiene Tanquea Es una putada Porque a los melés Nos deja ahí No super Yo tenía los cuatro Porque me guardé uno Entonces gasto uno En moverme Una maldita casita Aquí para acercarme Escuece Y gasto dos En hacerle un ataque fuerte Vale Un ataque contundente Lo único Recuerda No tienes el más uno de ella Porque igual A dos de alcance no está Bueno Sabéis que va a pasar pifia negra Pero Pues te lo he dicho yo Que madre Pifia No ha salido nada Es falla ese golpe Pero vale ¡Cling! Sí Nuestro tanque Bueno Ahora yo soy más tanque que él Bueno De bajadania Pues nada Tremendo turno Les toca a ellos El Ashigaru lanza Un dado verde Dos naranjas Le tiramos un dado de seis Y vamos a ver qué pasa No hace nada menos Por ahora ha sacado un cuatro Que lo que hace es su actividad normal Va a disparar O va a hacer cosas Contra la persona que tenga Más armadura Que ahora mismo Que ahora mismo eres tú Vale Pues eso está bien Vale Pues le toca a Ashigaru El cual Haría un ataque con katana Algo adyacente No puede Porque es algo que le pegue a la pared Muy frustrado No va a poder Y ahora si no se va a mover Alcance de tres Y tira un cañonazo A lo que sea Y ataca pues Bueno A nuestro ninja Hattori El nuevo tanque Sí Básicamente El cañonazo Añadiría Un dado naranja Así que lo voy a añadir No me gusta Toma Toma Bueno No está tan mal No está tan mal Toma Entonces Haces en total El dos Tres Cuatro Cinco Y uno extra Porque está desde alto Son seis Pues tengo tres de armadura Tengo más tres Tengo el Omamori de Bisu Que me repara Automáticamente Un punto de armadura Por ronda Oh mama Cuando llegue tu Cuando llegue tu turno Supongo locuras Y ya está Esto ha sido el increíble turno De la Shigaru Que no me peguen más Por favor No soy tanque Vamos con los cachis Ay me cachis Vamos con el señor rojo El cual saca un cinco Vale Pues va a rebanar A algo que está adyacente No puede Si no Apoya y rebana Que apoyar Es que se mueve A estar adyacente A un compañero Y a un enemigo Tampoco puede Porque no se cumplen las dos cosas Y ahora Como no va a poder hacer Ni la uno Ni la dos Va a hacer la tres Que es moverse Hasta alguien Que está adyacente Y entonces Rebana Pues uno Dos Tres Hola panda ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Suri panda Tío Cúrale Por favor Pues nada Rebanar es un ataque normal Que hace cuatro de daño Ya está Y como ahora tienes tres Pues te comes uno Por favor Y ahora vamos Con el otro El otro Kachi Saca un tres Que va a hacer lo mismo Rebana algo adyacente No lo hace Apoya y rebana Que sería Moverse al lado De un compañero Y atacar Yo creo que no puede Así que va a hacer lo mismo Que ha hecho su compañero Que es moverse Estar adyacente De alguien Y rebanar Ah Adyacente es al Al ninja Si yo tanqueo por este lado Tres Pero ha sacado poquito Bueno si Solo ha sacado un dos Así que de hecho No te va a hacer nada Toma Hattori el ninja Aguantando No estamos tan mal Esquivo Esquivo Siendo mi turno Hattori el ninja Con su Omamori de Bisu Se recupera Uno de armadura Eso está muy bien No me había hecho falta hasta ahora Porque no me habían roto Claro Con mis tres acciones O sea de verdad Que deberíamos hacer Esta gente es muy por culera A ver Tú con el ninja No no tienes Con el ninja no aguanto nada Ya pero no tienes Tienes una cuchilla No puedes atacar los dos No puedo cuchilla Porque es que me requiere Cuatro de ki De hecho Mi plan Ahora mismo es Salvarme Uno de acción Para tener cuatro En el siguiente turno Y que si al resetear Los keys Me sale una mala tirada Poder tirar yo otra vez Entonces Utilizo dos para meterle Un navajazo Con todas las de la ley Tienen armadura ¿No? Sí pero tienen poquito Solo tienen dos Y no tienen resistencia propia Y solo tienen cuatro de vida Entonces no utilizo Dos a Donior Vamos Hattori Pues vaya Puta mierda He sacado Un tres Con el mío cuatro Y no es ni guiñán Pues le haces dos de daño Bueno pues menos de una piedra La verdad Ningún ahí hubiese hecho más Es el azul ¿no? Vale Pues ya está Y aquí me voy a quedar Si te guardas el Me lo guardo para la siguiente Vamos Ania Acábalo ¿Me pego fuerte? Me pego fuerte Me guardo uno Y voy a copiar Sí voy a tener cinco de vida Uno de armadura Y uno de resistencia Esto es un poquito más Allí voy Bueno no está mal Cinco Seis ¿Quieres repetir? ¿Me la juego? El negro no puedes repetirlo No es un... No es verdad No puedes El negro no puedes repetirlo No puedes repetir Igual el rojo ¿Me la juego? Jógatela Jógatela ¿Me la juego? ¿Me has venido a jugar? Sí, sí, sí Venga Por el poder de Amaterasu Invoco Un cuatro Cagaste 4 y uno por ti mismo Cinco Él tiene uno de armadura Y uno de resistencia Le haces tres de daño Pues nada Se ha quedado a dos de ellos Qué desastre Sí, tanto Me quedan dos acciones Y uno ha hecho una tirada buena En toda la partida Para guardarlas Y ahora me lo voy a quedar Mirando en plantel ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ven a mí Monje Señor monje Por favor, curadlo Sí, no puedo hacer demasiado Porque tengo un uno en sanación O sea que voy a curar nada Pero bueno ¿No curas? Sí, muy poquito Voy a hacer un golpe fuerte Vale Voy a empezar por ahí Con mi bastón Porque le llevo Que tengo alcance ¿A quién le vas a pegar? ¿Me vas a pegar a Lonnie? Sí, sí Le voy a pegar a Lonnie Para intentar bajarle uno de armadura Sí, sí, sí Vale O no O intento matar a este Para intentar usar mi habilidad Y tenemos un esbirro No es mala Vale Le voy a dar al rojo Para intentar matarlo Y ya quitamos un minion Un poco de en medio Vamos a ello Hago un ataque Con un ataque fuerte ¡Joder! ¿Yin Yang te hace algo? No, porque lo único que le voy a hacer Es meterle tóxico Qué bueno Lamentable Le hago cuatro Porque tengo un más uno por aquí Con un cuatro Pues nada Le hago dos de daño ¿A quién? Y tóxico Al rojo Oye, Alex ¿Por qué te han tirado las buenas Cuando nos pegan a nosotros? Es verdad Estoy viendo cierta tendencia ahí Voy a utilizar mi última acción Para usar mi sanación Esto nos quitaría Los estados adversos Que yo tenga Y alguien que está al lado mía Te quito la ceguera Vale O sea, hasta ahora No lo hemos hecho ¿Te imaginas? Pero bueno Además recuperamos vida Según lo que tenga yo en este dado Entre un uno y un dos Recuperamos uno de vida ¿Todos? No, tú y yo ¿Por qué? Porque es en plan Eh, colegui Toma Yo ya estaba a tope de vida Así que me quedo Yo me quedo en 12 Para uno más de vida De nada Está bien Ahora me tomaré una guasa grana Y ya está Lo último que voy a hacer Es que con el punto de espíritu que tengo ¿Sabes qué me sale decir? Es pitiro por tu culpa Es pitiro Cosas que tal Nada Voy a quemar este dado Para luego ya hacer un re-roll Y empezar el combate Lo más a tope que se puede Muy bien A tope de energía Se puede Pues nada Queda El morado El morado Úntame el rostro Ven a mí A ver qué hace El untamiento de rostro morado Este señor tiene un dado verde Dos naranjas Tiramos uno De seis Y saca un uno Lo cual en el caso de la Shigaru Significa Katana algo adyacente Por lo que sea No lo tiene Y ahora te hace un ataque de cañonazo Que es esto que se ve aquí Más otro dado naranja Hostia Qué suerte Un cuatro En los dados Tengo cuatro de armas Buen trabajo Pues te has liberado Me entanqueo Ven a mí O sea Literalmente me ha disparado un cañonazo Y me lo he parado con el pecho Turno terminado Recuperamos ahí Yo voy a mostrar el siguiente oráculo Un poquito Buenito Vamos Vamos Qué suerte estamos teniendo con los oráculos Sí, sí Los últimos turnos Todos mal Lo sabéis Sí, sí Esperemos que estén muertos ya Vale Todos nos bajamos un dado Pues yo ya Aferro Y ya Me queda un turno a mí ¿Vamos allá? Dale ¿Vale? Otra vez tú, Ziaquín Te va a volver a untar El rojo Luego va el Ojo, matar al rojo Kachi Luego va El monje Luego va Mi pana No sé o no Luego va Ojo, de verdad Uno sí o no Uno sí Buen trabajo, Anía Luego va El otro pana Luego voy yo Y ya está Y el último Bueno, amigo, enemigo No está mal Amigo A ver, no me gusta mucho Pero cambiarme yo con Anía Para que ella mate al morado Antes de que actúe Nos meta un tiro Nos quita armadura Esas cosas No es malo Puede estar bien Sí ¿No? Sí, por ejemplo Yo creo que puede estar bien Pues venga, Anía Cambiamos tío Porque encima Si me encaro yo con el azul Tampoco nos va a meter nada Claro Vamos con el malo Directamente Ahora mismo voy a tener una carta de oro Esto puede ser importante Pero dale tú Yo ya Que sea tu culpa Proyectil Con focus en la persona con más vida Creo que Igual Anía Yo Tengo 13 de vida Pues Anía Yo tengo 12 Yo tengo 9 Pues este señor Ahora mismo Eloni Se va a mover hasta A E interactúa Cuando Eloni Interactúa con A Lo que hace es que bebe del caldero Y directamente Se va a enfadar Va a tener tantos puntos de odio Como lo que salga en el lado naranja Ok Anía Te dejo a ti los honores De que nos mates a todos Y ahora sigue haciendo cosas Bueno es un falda Ah vale Bueno Si Se mueve hasta estar adyacente A un enemigo Bueno Hola buenas tardes Que tal como estamos Y le intenta agarrar ¿Cómo? Ven aquí Vale Vas a tener que hacer una prueba de agilidad Entonces tiras un dado de 6 Que es el dado con simbolitos Y tienes que sacar un 6 o más ¿Un 6 o más? Pero si es de 6 Pero tienes un más 1 Es la tira de tu vida Si Voy a sacar un puto 1 La ha sacado Es un 6 Pero bueno 6 o 7 ¿Qué pasa? Si hubieses fallado Y sin mirar Si hubieses fallado Te hubieses lanzado contra el personaje más alejado ¡No hombre no! Y te hubiese hecho daño Te hubiese tirado al suelo Pero no ha pasado nada de eso Homero de todo Héroe Homero de todo Sin mirar Hija de puta ¿Cómo lo has hecho? Pues el Oni me ha ido a coger Y antiguamente yo era acróbata Y me ha abierto de piernas ¿Sabes? En plan Y ha cogido el aire Y yo le he hecho Ahí ¿Ahí? Ahí Ahí He tocado las campanas de Oni Eso es el aquello El aquello El aquello es esto Realmente El aquello vale todo Pues he tocado el aquello Chicos He tocado el aquello Un turno sin que el Oni nos reviente Está bastante bien Un turno sin que me pegue a mí Que es lo que me está pasando Éxito magnífico Éxito Éxito El turno del Oni termina Y ahora pues vas tú Tío O sea Después de hacerle Hago así, me limpio un poco Esto debe ser un golpe crítico gratuito Voy a lanzar mis dados de aquí Venga Todos seis es 4-4-1 Voy a poner El 4 en contraataque Y voy a gastar de mis 4 puntos de acción 3 En hacer un ataque fuerte Y quedarme en plan Por si viene ¿Qué va a venir? Ataque fuerte Dos verdes y uno rojo, si no me equivoco Bueno, hombre La primera tirada buena que has tirado en todo el juego Es que se ha venido arriba ¿Cuánto tiene este señor? Hostia, no he tirado el negro Cagaste, Pablo Pues 8, él tiene 4 de armadura Y 2 de resistencia Le haces 2 Lo que voy a hacer es con mi acción extra La voy a gastar Y me voy a beber un saque Que después de haber tocado las pelotas Eso me da 2 de vida Con lo cual me pongo 12, 13, 14 Ahora eres tú el que más vida tiene Sí ¿Cómo lo recuerda, eh? Y antes de que termine Es bastante importante Es que como le has hecho daño a él Está enfadado Por cada uno que tenga aquí O sea, cuando esté aquí será 2 Y aquí será 3 Por cada uno de estos Hará un impacto extra En cada ataque Y ganará Super worth Pero habría que pegarle, ¿no? Y ganará uno más de armadura Ah Hostia Super worth Ahora tiene 5 de armadura Ahora tiene 5 de armadura Uff Bueno Es que ¿pa' qué le pegas? Cuando me digan cañonazo Yo estoy preparada Tirad Contado a negro, por favor Pues termina el turno de panda Y le toca al kachi rojo Que le va a dar un cachete Es mejor hasta Es probable que le vaya a atacar a ti Saca un 5 Hace lo mismo Rebana lo que está adyacente Ha sido bastante sencillo en esta ocasión Entonces me hace 2 Es un ataque Como no tiene otro kachi adyacente No suma cosas especiales Así que si te hace 5 en el ataque Pues son 5 impactos Bueno, tengo 3 Pues te hace 2 de daño Esos 2 que he ganado Y lo que se ha ocurrido Como te ha hecho 2 o más de daño Te provoca hemorragia Vale, pues tengo 1 de hemorragia Pero Como me ha atacado Y yo estoy en posición de contraataque Voy a hacer un ataque Uy, pues dale Ahora atacas Vale, así que Verde, naranja y lila Mátalo No puede ser, tío ¿En serio he sacado eso? Tú lo has visto Se puede Se puede Se puede Se puede Se puede subir esto a la cámara Para que gane el dramatismo Ha sido armonioso Como han girado a la vez Qué desastre Bueno, era un ataque gratuito Así que tampoco pasa nada Pero Me caigo en la leche Pongo el ataque Se siente amedrentado Ania, venga Mata al morado Por favor Pues al que está tomo rapio Voy a gastar 2 Para re-rolear mis 3 daditos Los quemo Porque voy necesitando tener Algo Vale Hostia Veranía Puedes gastar estos 2 en rollo Ay, me clavé en las gafas Qué mal Estoy teniendo un flashback A cierta partida De cierto juego de mesa En la que hicimos este pk En la primera misión Puedes tirar otra vez Si gastas tus 2 Pero Hombre, que le pegue al muchacho Este ania Has cagado No los uses No los pongas No los voy a poner No los pongas y pega Igualmente Estoy igual que antes Sí, sí Exactamente Bueno, con 2 acciones menos Este panda Veciéndote en la llaga Hombre Fumo saque otra vez 3 blancos Me meto debajo de la mesa Oh, tiradón Bastante buen Vale, 6 Conmigo 7 Y en tu culo a mi cohete Lo mato Sí, con eso es bastante Porque tiene 2 de armadura Y tal De hecho, con este golpe Ya lo hubieses matado A vosotros luego os explicaré Que su proyectil rebotó en mi pecho Pero realmente es que me ignoro Y no me disparo Eso es lo que ha ocurrido antes Como aeropuerto Sí Entonces estoy aquí arriba Y digo Chicos, he matado a uno Chicos Chicos Le toca a nuestro ninja favorito Va, dale 2 hostias como antes Y quítale Que no puedo dar 2 hostias Que no tengo aquí No estoy concentrada No puedo darle hostias No tiene nada Tiene Tengo a nuestro amigo El azul A Mele Así que le vamos a meter Un guantazo Esta ¿Cuánta armadura tiene este bicho? Tiene 2 de armadura Pero no tiene resistencia Vamos Y esta 4 de vida O sea Bueno, sí 2 de vida Tiene 2 de vida 3 5 6 Con la mía 7 Ya está He sacado yin yang Puedo volver a tirar Bueno, ni tan mal Una cabeza Una menos Hostia, la cabeza esta Sí que te va a ti, ¿no? Sí, está adyacente De hecho, incluso Podría utilizar La cabeza para pegarme Te va a tirar Ya voy haciendo Tengo 3 colgando El cinturón Podría Moverme Para algo Igual estará adyacente Ya a él Por si luego Igual también te pega Puedo subir la escalera No, está Bueno, sí Puedo subir la escalera Puedo meter un navajazo Este chaval Pero bueno Si me pega a mí Al menos no pega A otra persona Es que tengo muy poca vida ya Y si te pega a ti No te pegará Con más uno O sea, es que puedo usar Puedo usar el saque Estupendísimamente Para curarme dos de vida Y me dejó de tonterías Me subo dos Y me quedo a once Otra vez Muy bien Y te dejas una acción para luego Y me dejo una acción para luego Un para luego Un para luego Pues Le toca al último Ashagimaru verde Ashagimaru El primo de Konohamaru El primo Vamos a ver Qué tal le va su ataque Saca un tres Es la misma acción Realmente Tiene siempre la misma La cual es Atacar con que atan algo Este cerca No puede Así que se mueve Y dispara algo este A tres de alcance ¿Vale? Pues por lo que sea ¿Vale? Ya lo tiene Saca muy poquito Ha sacado solo un tres En el dado Como está en altura Tiene un más uno Cuatro Te pega uno Bueno Perdón Falta un dado naranja Porque te está atacando Con un cañón Pues son tres Cuatro Cinco Y seis Te hacen Seis impactos Menos tus tres de armadura Tres de daño Menos mal que te has curado Como te ha hecho dos de daño Te baja uno la armadura Ya volverá Turro del monje Cúrame hijo de puta No monje Haz lo tuyo Primero Tira los dados Cúrame Cuatro Seis cinco Pero 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 Comparte tío Vale Voy a ponerme el seis En curación Porque estoy viendo Que Está chunga la cosa Ok Pues me voy a mover Voy a quedarme aquí No le da Porque Moverme allí Es que me ataca a mí Y no me apetece Eso sería Una unidad de acción Por otro lado Voy a usar Mi curación Así que Elijo a alguien Te voy a tener que dejar A ti el veneno Pero te lo juro luego Porque creo que aquí El ninja está más Más jodido Así que Te voy a tocar así Y te curo cuatro de vida Igual que yo me curo cuatro Pero solo me puedo quedar a doce Porque es mi máximo Y con la acción extra Que tengo O sea la normal Lo que me queda Estoy por meterle un ataque ligero Aunque sea por No Le meto con el dado negro Y sin suerte por lo menos Si por si le pegas a Aloni Se va a enfadar más Hostia es verdad Pégale al rojo Llego A mí es verdad Pues le ataco al rojo Es bien visto Si le pegas a Aloni Y dale con el rojo Con el negro También No por qué Es mucho riesgo Si lo consigues matar Luego lo puedes Le pegas a Aloni Pero le pegas a Aloni A ver suerte No está mal Puede ser Saco un cuatro En los dados Yo tengo un más uno Cinco En un ataque por turno Tengo uno más Seis Él tiene dos de resistencia En total Entre la armadura Y tal Pues muere Justo Y ya está Porque pensaba que podía utilizar El sirviente de Yomi Pero va a ser que no Porque no te traes a Undertaker Estaría bien Traerlo de vuelta Pero creo que no No puedo ya Juntamos otra vez Porfa Las iniciativas Voy a relojar A ver Al menos hemos limpiado Un poco la zona Si Se viene rojo Lo sabes No puede salir Otro verde en oráculo Bueno pues venga Ahí está Nos quitamos uno de los dados Si Los dados bajan Yo vuelvo a tirar ahora Si Por favor Iniciativas Empiezo yo Continúa el cegato Continúa el monje Iría El último que queda Y por último Hattori el ninja Vale ¿Queremos ir así? ¿Queremos cambiar? Es importante que alguien vaya antes que yo Cuéntanos Lo que puedo hacer es meterle El zambombazo divino Que desde aquí llego Y le hago dos daños directos De dado rojo Con el cañón le puedes bajar Irán Si A lo mejor renta Que Ania vaya La última Le cardamos la cara Se enfada Y Ania le mete el cañón Eso es bastante Muy inteligente Pues cámbiate por ella De acuerdo Y tú vas primera Igual así puedes ir tú antes Y a lo mejor matar Al verde Antes de Ania siga bajando armadura Tú quieres pegarle al bus Si todo va bien Y puedo lanzar los dados Como un ser humano Debería ser capaz de hacer Una portereta Y acercarme luego al bus Así que Pues vamos con el bus Que yo creo que al final Es lo que va a definir esto Levantamos su carta Retribución A por el siguiente En iniciativa Se mueve hasta ¿Eras tú? ¿Otra vez? ¿Otra vez tío? ¿Cómo salva? ¿Cómo salva tío? Se mueve hasta E interactúa ¿De acuerdo? Otra vez Así que de nuevo Vuelve a beber Se enfada más Y vuelve a beber Espero que no siga bebiendo Porque entonces Ya no sé qué vamos a hacer Ahora recordemos Que hace dos impactos más Y tiene dos más de armadura ¿Vale? Ya vamos por seis Y bueno Pues ahora Se mueve hasta estar Al alcance de dos De un personaje Situado en la muralla ¡Uy va! Vamos a ver si puede hacerlo Él mueve cuatro Uno Dos Tres Cuatro Y está al alcance de dos Sí Cagaste, Ania Ostras Esto ha sido un giro de guión Ostras Pero literal Giro inesperado De los acontecimientos Que ahora tengo que correr Y ataca Y estoy ¡Eh chicos! ¡Chicos! ¡Chicos! Tu personaje lleva Toda la partida Estado triste Porque nadie le hace caso Es verdad Por primera vez Al cliente hace caso Antes también El Undertaker me hizo caso Y me tiró una otaduda A la cabeza Y me tiró al suelo Y que ha intentado Tirar a panda Así Ahora el ataca ¿Vale? Él va a atacar Y va a hacer un ataque normal Lo importante Es que si te hace Dos o más de daño Te coloca adyacente Abajo O sea Te baja de una hostia No me no me Sí Pues tire los dados Tire los dados Una boya La potra que tiene Ania Tío No la conozco yo Qué suerte tienes Saca Tres Más los dos Porque está muy enfadado Hace cinco Como tienes cuatro de armadura Solo te hace uno de daño ¿Cómo tienes tantos potras? Increíble Y no me baja Y no me baja El oni Hace así Y hace No me golpea Y llego Y me duele el alma O sea que te ha ignorado Te ha dolido más Que si te hubiera pegado Sí El daño psicológico La indiferencia El menos uno Es el daño psicológico Qué puta tienes Me da la espalda Y a mí me duele Señores Ahora la putada Es que se nos ha alejado Ahora hay que ir a por él Tengo que ir a por él Tengo cuatro acciones Vamos a rezar Para que mi tirada de dados Sea buena ¿Qué haces? ¡Seis cuatro cuatro! Bueno, bueno, bueno Vamos A lo mejor En el momento de necesidad Vale, voy a asignar un seis Al navajazo ¿Vale? Voy a asignar Un cuatro A la de rodar Para poder seguir rodando Encima como Es un cuatro Ruedo dos Hacia detrás Y no una O sea ahora Es una vueltereta superior Uso mi mamori Con mi punto de acción Para subirme uno de armadura Me va a dar justo Para subirme la armadura Moverme Y no puedo navajear Porque para navajear Necesito dos acciones Queremos navajear Con dos dados negros Y me quedo con dos de armadura Un poco Tricky Sí que es bueno Suena guay Sí que es Suena que puedes morir Por culpa de esa decisión Pero suena guay Bueno, pero si me veo mal Me pongo el modo kami O me tiro la brisa protectora Que me hace Que nos hará tener Más dos de armadura Todos Y no lo veo yo mal Go for it Vale, pues En ese caso Utilizo una Esta acción Que he subido La utilizo para moverme cuatro Me pongo adyacente Y con esas otras Dos acciones Vamos a utilizar El acuchillamiento Dos ataques ligeros Con dado negro Esperemos que Tenéis la misma podra Que hemos tenido antes Venga Va a salir bien Tú puedes Rompo armadura Buena Una Dos Tres Cuatro de poder No entra No entra Pero rompemos armadura Y ahora tienes otro Ahora tengo otro Como ha recibido daño Se enfada Y ahora tiene uno más de armadura Esto es que no tiene ningún tipo de sentido En plan ¿Cómo te bajas a esa persona? Rompo armadura Pero solo dos Y una tres Bueno, al menos ha roto armadura Que era lo que se quería No me quedan puntos de acción Así que no puedo Te quedas ahí Ostras Le voy a meter el cañonazo Por el culo Ya que me he ignorado No hay portereta Vale, pues Voy yo, entiendo, ¿no? Ah, sí Ahora estaría bien que fuese a Ania Le hubiese metido el cañonazo No tendría la entarmadura Maldita Ania Pero Yo recupero tres puntos de acción Me tengo que mover Porque ahora está lejos Gasto uno en moverme Uno Dos Tres Cuatro Me quedo a su lado Bueno, gasto los dos Y le pego fuerte Y listo Y le tiro con armadura Venga Se me olvidó El dado negro Es Y dos verdes Verás tú que me como algo Pues, bueno Está un counter Falla el golpe Has hecho yin yang No, pero falla el golpe No, pero falla el golpe Sí Con tu habilidad no puedes volver a tirar El dado negro Porque no usas tu habilidad de Kami Porque no tengo puntos de acción No, pero en la segunda sí puedes La que no puedes usar es la Kami No, es punto de acción Hay que gastar uno No puedo Ay, es verdad Y hasta que mi turno Es increíble el Ronin Qué desastre Has fallado una vez Normal que me echaran del Kran Si es que soy un paquete ¿Cómo tengo que ver tu señor? Hostia, tío En los luciérnagas me dijeron Para tu puta casa Que eres un malo Bueno, al menos compenso Los turnos largos vuestros Claro Pero yo me voy a mover Uno, dos, tres Y a pelearle con el palo Y con el palo le pegó desde lejos Con el Con el No me voy a poner dados No me voy a cambiar nada de esto Pues nada Verde, morado, rojo Con dado negro Ahí, vamos Rompo armadura y no hago una mierda más Pero he roto armadura Poquito a poquito Porque él tiene ahora mismo Cuatro de armadura Y yo he sacado un uno Pues nada Lamentable Esto ha sido mi apasionante tono Muy bien, de los míos ¿Eh? Sí, rápido Supongo que Bueno, es que quitarle uno de armadura Bueno, de verdad Quedan dos rondas pa' morir Vale, va El verde Señor de las sías Sí Señor de las sías No Me convertí en aquello Que fue destruido Eres mi Jorni Clotet Mi Jorni Clotet Está guay como nombre Bueno, pues hace el dos Está en actitud agresiva Por lo tanto Ataque con la katana A lo que tenga cerca Por lo que sea Pues no mucho Luego se va a mover tres Y usa Bueno, se va a mover Y hace cañonazo Entonces Pero hay empates Tres No, uno y dos Tú estás más cerca Toma Vale, hace cañonazo Él ya había tirado Que no es más que la tirada Es nefasta Como usa cañonazo Es un lado de una lanza extra Está solo sacó un dos Así que Ah, pues mira, no me entra No hace nada Está, ha sido Muy bien, el turno Pues Por fin Ania Después de Un largo Camino Yo estoy en plan Camino Se escucha O no Quizá no lo escucháis Como digo Me cago en toda vuestra Tensura Tiene 29 de vida Tengo mis tres acciones ¿Tienes que gastar uno de estos o no? Una acción Ah Bueno Cuatro de daño Cuatro directos Al rostro Cuatro directos Ignora armadura Ignora todo Al pechito Al pechito Se enfada más todavía De sus límites Súper enfadada Está ultra mega enfadada Muy enfadada Pero Que me hagáis caso Joder Y voy a encender la mecha Y Literalmente le voy a meter Una bala de cañón Por el culo Pues que salga bien Una acción Es una acción Y son dos dados rojos Dos dados rojos Y le quito Dos de armadura Y le bajas la ira Y va a estar muy tranquilo Bueno, si el golpe entra Supongo Dos pifias Enrique Al entra ¿Cuál es el tope del dado rojo? Cuatro Cuatro Pues dos cuatros Joder, a mierda Vaya puta mierda No puedo más He hecho uno Bueno, le bajó la ira igualmente Y le quitamos la armadura Menos de la una pieza Tío, qué malo Armadura ya no tiene No, no De momento Cuando le vuelvo a subir la ira Ahora solo está con el escudo propio ese La resistencia de dos Y viene a 29 de ahí No, ya no tiene 29 Vale, vale Bueno, está 25 de vida Podría haber sido mejor La verdad Pero bueno La bala de cañón Realmente le relaja No se da cuenta de que estoy ahí Porque no le he hecho daño Apenas No ha explotado la bala de cañón ¿Sabes? La ha golpeado un poco Sí, es que De hecho Estaba defectuosa Vale, pues Le pongo a llorar Vamos a esto Recogemos para hacer iniciativa Voy a revelar El siguiente Al malo, ponlo Es robo Ojo, verde Bueno Y ahora veremos esto Que es lo que me da miedo Porque seguramente Si te sale otro odio Si te sale otro odio Al menos está a cero ahora De momento Sí, te doy la vida Que es que ahora Tres de odio Vamos por favor Hattori Monja Ciego Qué triste Voy a última Voy a última Estoy ahora mismo Hecha bolita Llorando Literal Ni los malos me hacen caso Queremos ir así Queremos cambiar No me parece mal a mí Vale Pues sí Revelo Caníbal Va por el que menos vida tenga Vale A priori Yo tengo 12 Estoy jodido Tengo 11 Bueno, vamos a ir viendo Pues yo tengo también 11 de vida Entonces Todo para ti Él se va a mover Así que haría 1, 2, 3 Básicamente Se coloca aquí Ignorándonos a todos Y ahora usa lo de las cajas Que es que va a tirar un dado de 6 Y pasan cosas Así que ¿Quién lo quiere tirar? Seguro que quieres que lo tire yo Sí Porque no Esto va a ser la dureza de lo que tira Cuatro Pues tira un saco de harina ¿Vale? El cual le hace a la persona que menos vida tenga Que somos tú y yo Le hará dos dados verdes Y le provocará ceguera Yo propongo Sí, sí Ya lo veo Por donde vas Sí Yo creo que para ti Muy bien Pero luego cura Vale, venga Luego te curo Pues te hace dos dados verdes Podría haber sido peor Puedo auto hacerme el daño Hombre, claro Créeme Fue esto Es que voy a sacar el tope Nada, dos de daño Dos de daño Pero es directo, ¿no? Pues nada, venga Uno y dos Joder, como está la harina O sea, este señor La inflación Tiene un hacha gigante Y prefiere literalmente Dejarla en el suelo un momentín Rebuscarlo en una caja Una caja de harina Te la tiro En lugar de pegar con su hacha gigante Lo único malo es que Sigue haciendo cosas Pero eso ha sido un poco en plan Esto era de gratis El tente en pie Y ahora hace más cosas Y ahora te da con el hacha Que os acordáis que la carta se llamaba Caníbal Sí, es verdad Si la vida de él es 28 o menos Es el caso Por muy poquito Pero es el caso Se mueve hasta su aliado más cercano Y se lo come Y se lo come Se mueve hasta él Y se cura Se cura Y te recupera tanta vida Como vida estuviese este malo Y no le hemos pegado a este Como está nuevo Es un Hashimaru Tiene 5 de vida Tú tienes un tu habilidad De revivir a uno Por cierto Es verdad Ganados de furia Como último Así como en plan Oye, tú no has revivido a nadie No, porque no tengo acción Ahora lo haré Vale, pues como ha hecho de Caníbal Esto y eso Por lo que sea Se van Y solo estamos ya contra el Oni Que está bastante enfadado Y curado Y con mucha vida Como se ha enfadado Vuelve a tener 2 de armadura Venga, ninja Haz cosas Voy a hacer Madre de Dios Qué sacrificada Que es la vida No sé Me bajo un dado Por cierto Os tenéis que bajar un dado Todos Sí Todos Voy a Dar una voltereta Hacia nuestro amigo Eloni Me voy dando volteretas A otro sitio Utilizo la acción Para dar una voltereta Hacia nuestro amigo Eloni De 2 Así os dejo un poco de sitio Para que nosotros también acercaros Que tengamos todo ese espacio Para pegarle Y con las otras 2 acciones Que me quedan Voy a tirar el de la cuchilla Vale Con dados negros Para volver a Bien Para volver a intentarlo O empiezan a salir bien las tiradas O Sí Pero ha salido Eso es crítico Ha salido el de la verde En el dado de focus Lo cual significa que Ignoro armadura Se salta armadura y resistencia Se salta armadura Salta resistencia Y le rompo 1 de armadura Vale Le hago 3 daños Y le rompo 1 de armadura En mi primer golpe Bueno 3 más 1 ¿No? Más 1 cuadro es verdad Le haces 4 de daño Ahí del tirón Él como te ha hecho Como le has hecho daño Claro se enfada Se enfada más Vale Ahora tiene 1 de armadura Ahora tiene 1 de armadura Hay que tirar todo el rato El dado de focus Es lo que hay Y este es mi segundo ataque No tengo claro Que podamos caer más De la cuchilla Viento Rompo armadura Pego 1, 2, 3 Ha salido No ha salido Niño Soy una desgraciada Flipas 1, 2, 3, 4 Rompo armadura Vale Pues le haces 2 de daño Vale Pues fin de tu turno Entiendo Lo bueno que ya Por muy afaro que esté No va a tener más armadura Que eso ya Es una cosa Que está bastante bien Había que usar la ballesta Pero ahora sí que pega 3 más Sí, eso es lo único Yo creo que estoy aquí Pues puedo ir a la ballesta No puedes Porque hay un agujero Y no se puede ¡Hay un bosquete! Sí Y no eres suficientemente ágil ¿Y cómo mierda se llega aquí? Siendo más guay Igual porque te lanza él Pero Así como voluntariamente No llegas Ok, pues no voy a la ballesta No, no va a ser No es mi turno Ya veremos Monje Vale, pues señor monje Yo por mi parte Voy a gastar Una acción Para moverme hasta ahí Que ya es triste Es muy triste Con la otra Voy a curar A nuestro amigo Y vecino El Ronin Porque si no Se nos va a morir Así que te vas a curar Dos de vida Ay, pero me quito eso también, ¿no? Sí, y te quedas los estados chungos Con mi última acción Estoy por guardarla Antes que atacar incluso No sé Hombre, le puedes pegar de ahí, ¿no? Sí Sí, le puedes pegar Pero ataque flojo Es bastante flojillo Pero bueno, venga Pero dale con ataque fuerte No puedo No te emociones Vale, pues saco un 3 Es Gin y Yang Pero me da igual con este arma Más 1, 4 Más 1, 5 Él tiene 2 de resistencia Uf, pues 3 de daño más Que se le hace A ver, va bajando Va bajando 10 de daño lleva Tiene 31 de vida Ya como le has pegado Se ultra enfado Ya ultra Claro, ya es Super Saiyan Vale Pues le hizo tu turno, ¿no? Voy yo Vamos a ver Recupero 3 Por favor, pégale Es que me tengo que mover Es que no para de moverse Va de este tipo de un lado al otro Es muy ágil Voy a gastar 1 En moverme 1, 2 Y me queda aquí delante otra vez Gasto 2 Venga y En hacer otro ataque fuerte Van a salir otra vez 3 pifias No, por favor Cree en ti mismo, panda Cree en ti mismo Con la partida que llevo Cómo voy a creer en Bueno Gin y Yang, Gin y Yang Es verdad, Gin y Yang Si no es mi granes Más uno de estos Si causo 3 o más de daño Pero no lo haces No, porque hago 3, 4 Él tiene 2 de resistencia Pues le hace 2 de daño Van 12 Van 12 Está de puta madre Bueno, bueno ¿Hasta aquí tu turno? Hasta aquí mi turno Podría intentar rerolear este Y pegarle un zamón pazo fuerte Si me saliera Más de un 4 Tienes que moverte igual Igual es mejor acercarte primero Os odio Pues gasto 1 Y me voy a quedar aquí arriba 1, 2, 3 Tienes más 1 por 3 Te darás un más 1 al impacto Por estar en altura Eso es bueno Y tengo Tengo tanto ¿Qué pasa? Otra vez se me olvidó Revivir a mis birros ¡Joder! Al siguiente Es que estoy esperando Al momento Claro, cuando no haga falta Ay ¿Joder? Cuando se muera Loni Lo revive Oye, es un planazo No sé de qué Pierda No, estoy fría yo Voy a gastar 2 Puñetazo Y ya está Puñetazo Desde allí ¿No? Sí Puesto un puño A la flecha ¿Sabes? Por favor Venga Hostia Bueno Estoy muy enfadada Más 1 Más 1 Por la altura Serían 5 Menos 2 ¿Qué tiene? Pues 3 de daño Oye Presento a mi tirada 10 turnos así más ¿Esto le giraba? Sí Lleva 15 de daño Está 16 Yo creo que podemos matarlo Sí Bueno, quedan 2 turnos Yo creo que sí Ahora es cuando sale una carta En la que se come a Fandar ¿A qué se la comete ya? Yo que sé A mi abuela, tío Vale Removemos ahí Revelo el oráculo otra vez Malo Malo Sí, ya a ver lo que quedaba Pero bueno Esto ya no nos afecta Porque no hay Tenemos tanta podra Que no se están saliendo Los oráculos rojos Cuando ya da igual Sí Si revivieras a tu esbirro Y se lo comís Estaría en rojo Sí Se lo comís Estaría en rojo Mira El primero Revive el esbirro Maldita sea Lo traigo de vuelta Lo traigo de vuelta Luego voy yo Que vaya primero él Luego Hattori Y por último el ciego Bueno Ya veremos Dijo el ciego Le toca al malo ¿Estamos listos? No sabe cuándo para Quiero hacerlo No, no, no Torbellino Bueno, primero se mueve hasta B Se mueve hasta B E interactúa A ver, se mueve poco Hola, buenas tardes Vale Ahora tira un dado de 6 Para tirar una caja En este caso A la persona con menos vida ¿Cómo vamos? Yo Estoy en 12 11 Yo tengo 12 Pues entre tú y yo Ahora veremos Ahora vamos a ver La dureza del material Que tira Antes me come yo la harina ¿Eh? Joder ¿Qué sale? Un 5 Pues nos tira un montón de armas Ah, mira Lo podemos usar Vale, esto nos va a hacer Dos dados rojos de daño Y además provoca hemorragia Joder Otra vez, no Perdón Entonces, ¿quién se lo come tú o yo? Dame el dado rojo ¿Lo quieres comer tú? Ahora sí que me lo como Pero los tiro yo Y pues que voy a sacar Dos cuatros Confía en ti mismo Bueno No se ha tomado mal Tres de daño y hemorragia Y lo único es que no ha terminado su turno Hombre, claro Ahora empieza Ahora se mueve hasta estar a dos De alcance del mayor número de jugadores posible Ya no está Ya lo está Sí Tengo la teoría De que si se mueve aquí Llega también También llega a Ani Pues igual aquí nos vamos todos a casa Que no, que no Ataca a todos Y cada uno de nosotros Bueno Relájate con los dados Atrévase Se ha relajado Se ha relajado Se ha relajado Que puta Nos hace un impacto Bueno, esperar Más tres De que está muy enfadado Son cuatro Así que yo me como uno de daño A que se lucen con la armadura Son cuatro reducidos Cuatro en total Él hace cuatro A él te pega cuatro Si tú tienes armadura Pues pim pam Pues dos A ti te hace dos Y a mí ninguno Porque sigo teniendo cuatro de armadura Salvadilla, eh Pero esto ha sido O sea Uff Qué salvada Creo que es Vuestra obligación Aclararla a la gente Que estas tiradas No están amañadas No, no, no O sea Nunca lo están en general Pero es que esto menos O sea, madre de Dios Yo estaría sospechando de vosotros Ya está, es su turno Ya está, esto ha sido Pues venga Vamos a por él Sí, revive el esbirro Por la madre Empiezo reviviendo el esbirro Bien Gasto una acción Para resucitar a un enemigo Como aliado Voy a traer a Usar mi habilidad De sirviente Del Johnny Para traer de vuelta A uno de los enemigos Me gusta la idea Me gusta la idea de coger El que se tragó ¿Vale? Lo sacamos ¿Vale? ¿Por dónde lo sacas? No queremos hablar de esto Lo voy a sacar adyacente a mí Y básicamente Él va a actuar al final ¿De acuerdo? ¿Y por qué no adyacente aquí? Claro, adyacente ahí, ¿no? Bueno, de igual Va a disparar con una escopeta Es que de hecho Prefiero que esté aquí Porque si no lo atacará con la katana Entonces prefiero que esté aquí Y dispare con el rifle ¿Esto va? Da igual Porque va a ir al final del turno O sea que Y por cierto Al final del turno Se desvanece ¿Vale? Solo dura un turno Ah, solo dura un turno Sí, sí, sí Está enxetao, ¿eh? Ah, no Vale, ¿qué más haces? Y después de esto Claro Te voy a curar, ¿no? Yo me puedo beber Y ganar cuatro Pero esto es una acción Bueno, vas a atacar tú, ¿no? Sí, sí No se mueve de ahí Vale, yo ataco fuerte entonces ¡Guau! ¡Ojo! Esto es un cuatro Según me decís Porque vosotros lo decís Esto hace en total de seis Más uno, siete Más uno, ocho Él tiene dos de resistencia Pues seis de daño No, eh, no diréis No está nada mal Acabo de caer En que antes no me ha pegado Porque no me ha visto Porque sigue sin saber Que estoy ahí Exacto Pues ya está Esto ha sido mi turno Vale, pues giramos su carta Y... ¿Os imagináis quién lo mata a este? ¡Hombre, jala! Sería precioso, ¿eh? Que haga el ataque y lo mate Guisantitos Guisantitos Tomillo Tú puedes, Guisantito Vale, pues me toca Y tengo de nuevo cuatro Vamos, Tomoe Haz lo tuyo Tomoe, haz lo tuyo A diez de vida está A diez de vida está A diez de vida Quiero re-rolear Y pegarle un guantardo Y pegarle un guantardo De los fuertes Venga Amor de Dios Tres unos Tres unos No Bueno Al menos Tengo un cinco Que me sirve totalmente Para ponerlo En la flecha divina Así le voy a dar Más duro Y más fuerte Para gastarlo Me voy a poner El uno en trabajo en equipo No estáis No llego Pero la disciplina militar Me puede ser útil No la voy a colocar todavía Quizá luego Sí, hace falta Pero no sé si hará falta Porque es zambombazo Que va Zambombazo Que voy a pegar Se viene puñetazo Estas tres Más una naranja Por la flecha divina Que por fin Venga Fuerte Bueno Puedo sacar mejor esta Yin-Yang Sí Así que El morado Lo vuelvo a tirar Nania Es increíble, tío Un, dos, tres Cuatro, cinco Y por estar alto Seis Tiene dos Pues cuatro de daño ¿Cuánto liquida? Veinticuatro Veinticinco Está a seis de vida Si solo hubiese sacado Mejores dados Si no acabamos con él ahora Él acabará con nosotros Tengo que decir Me arranco los ojos Pero no sé Menanillas Ya está Es tuyo Piruletas 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 y piruetas ¿Os habéis bajado un dado? Sí Yo los acabo de colocar Fuiba Vale Si consigues ponerte cerca Ninja Pues está aquí Pero es verdad Pero puedo moverme Sí Te mueves allí Y pegas Y tienes el bufo Es que me muevo cuatro Pues eso Va a pasar Tengo tres acciones ¿Vale? Sí Con una de mis acciones Me voy a mover Al huequito Una Dos Tres Listo Cerca Recibiendo La bendición De todo Le voy a meter Un golpe fuerte Porque ya ¿Qué hacemos? Le vamos a romper más a la hora Golpe fuerte Golpe fuerte Dos acciones Golpe fuerte Es una buena hostia Puede estar la victoria aquí Puede acabar ahora Puede acabar aquí Cuatro pifias Aquí acaba tú Cuatro ceros ¿No? Puede seguir aquí Efectivamente Tira el negro No 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 Vamos Sí Seis Siete Ocho Ha salido yin yang Puedo repetir encima Yo creo que ya está He sacado Tres Seis Siete Ocho Nueve Diez Menos dos Ocho ¡Cabamos! ¡Mercísimo! He's done ¿Cómo lo matas? Cuéntanos cómo lo matas Con este brazo Hattori el ninja Da una voltereta Grácil Para situarse cerca De Laura De Tomoe Porque la ve ahí En un halo de luz Y dice Necesito su bendición Para recibir ese Ese bufo extra Da una voltereta valenciana A los pies de Lonnie Se sitúa A rango del tendón Del tobillo Le mete un tajo El Lonnie cae Y le hace así En toda la nube Cae de bocas Y le hace así Y remueve Hostia y remueve O sea que es un poco sádico El... Hattori el ninja Es una persona Con un pasado Que le ha llevado a ser Una persona complicada Oye muy bien Yo pensaba que íbamos a morir Algunos ¿Quién ha dicho? Tú has dicho Yo he dicho Que alguien iba a morir Y no ha muerto nadie Total Me ha aparecido Este señor Revolucitado Y no ha muerto para nada No me ha muerto Ni para freír un huevo A ver Eso le quiero decir una cosa Que hay que leer Hostia Que va a pasar algo Verás Joder Con Eloni al fin muerto Y tirado en el patio Convertido en una masa roja Ya que han estado Revolviendo sus tribas Como si fuera un puchero En el que la sangre Se confundía con su piel El camino Quedó despejado Para el grupo Sin mirar atrás Aprovecharon el momento Para registrar con presteza Un calabozo cercano Donde encontraron Se llama Roberto Roberto el espía Espí el espía Espí el espía De hecho está un poco cagado Después de ver Tremendo Festival Yo tendría miedo Sí Hostia Bueno a lo mejor me quedo Pues queda mucha campaña Por delante Claro Esto es el principio Como desde arriba De la montaña Se asoma Montaña Bueno montaña Torre De la muralla Chicos ¿No? Pues nos vamos ¿No? Ya está Se ha acabado Que ha estado muy guay Jugar con vosotros dos Chicos Está muy bien Muy bien Muchas gracias Un placer Muy bien Un placer Nos vamos a despedir ¿Nos vamos a seguir el vídeo? Pues a despedirlo A ver A ver Un segundo Vale Alex Me dicen por pinganillo Que nuevamente Hemos hecho un misplay En un juego A ver Nos suele pasar Pero ¿Qué hemos hecho esta vez? Te cuento Estábamos jugando Contra El boss final Y le estábamos quitando Más Armadura De la que tiene Es posible que esto Alterara las dos últimas rondas Yo creo que igualmente Podríamos haberlo matado Pero Es posible que Alterara un poquito El resultado Pero bueno Oye Somos infrecuentes Y hacer misplays Es nuestro día a día No son tan infrecuentes No son tan infrecuentes Los frecuentes son los misplays Infrecuentes somos nosotros Hasta aquí la partida de hoy Gente ¿Qué tal? ¿Cómo lo habéis visto? O sea A ver Hemos matado a Lonnie Oye A mí me ha gustado mucho Con más o menos trampas Hemos matado a Lonnie A mí me ha gustado mucho O sea Sí que es verdad Que ya lo hemos comentado Al principio del vídeo Que el arte es una pasada Muy chulo Pero es que aparte Las miniaturas están Súper bien hechas Y la verdad es que Te metes en el papel O sea Yo al final Era un Lonnie ciego Pillándose por todos lados Sí Yo al final acabé odiando a Tomoe Ignorándola Pues todo el mundo Ha ignorado a Tomoe Pobrecita No la verdad que espero Que os haya gustado el vídeo Porque a nosotros Nos ha gustado mucho jugarlo Creemos que Harakiri es un buen juego Para dedicar toda una tarde En plan Un juego de ¿Qué hacemos esta tarde? Es un juego de jugar Semana a semana De jugar las dos campañas Que trae el juego base Si te hagas expansiones y tal Pero es un juego muy largo Para ir jugando con tiempo Pero súper disfrutable Muy guapo Muy divertido Muy guapo Y dicho esto Nada más Solo recordaros Que tenéis el link En la descripción Por si queréis Pues tener más información Sobre el mecenazgo de este juego O si directamente Os queréis comprar uno Porque os ha molado la partida Y el increíble arte Pues que tiene Harakiri Para terminar Recordad Cosas importantes Que tenéis que hacer Antes de terminar el vídeo Mirad el enlace de Harakiri Lo primero Segundo Dadle me gusta al vídeo Tenéis que estar suscritos Y déjanos un comentario Con qué juegos Os gustaría vernos jugar En próximos vídeos Y ya de paso Hoy estoy haciendo Un proyecto súper chulo Quiero que los infrecuentes Lo vean Escríbenos a nuestro correo Que está en la descripción A ver qué se puede hacer Y dicho esto Nos vemos en el próximo vídeo Que vaya muy bien Infrecuentes Adiós Sous-titrage Société Radio-Canada Gracias por ver el video.